Estoy tranquilo conmigo mismo, porque al final después te terminás dando cuenta que pagás precios altísimos como que te agarre parálisis en la cara, como me pasó a mí. ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso? Eso fue acumulación de estrés. La desesperación viene cuando te das cuenta, porque no hay nada peor que entender lo que le pasa a tu cuerpo. No conozca a nadie en el mundo que ande tanto en pija como Momo, ¿eso es cierto? Grego una vez dijo una frase, yo el pene de Momo cierro los ojos y puedo recrearlo. Sí, yo cierro los ojos y te puedo calcar la pija de Momo de lo mucho que la vi. Si vos me decís de haber peleado, si hubiera elegido un lugar, no, en la casa de él. Que lo haga en el patio de la casa, me da igual. De hecho, prefiero que lo hagamos en un lugar así bien de visitante, que me escupan, que me tiren cosas. Pero bueno, se hizo acá en Vélez. Mi abuelo, que era el italiano, me heredó todos los problemas congénitos que había. Bueno, el tema del problemita de la adicción al sexo. Vamos de nuevo, tomar fernet y romper los huevos. Fernet con grego, vamos de nuevo, preguntas malas y ritmo bueno. Fernet con grego, vamos de nuevo, tomar fernet y romper los huevos. Romper los huevos. Nueva temporada, pa. Anda haciéndote un fernetito que arrancamos. Ya, ya, ya. Y ahí va. Quilombo, griterío, bienvenidos a una nueva temporada de fernet con grego, con un montón de cambios y ya sé lo que está empezando del otro lado. Primero es que empezamos tarde, como hacemos siempre, eso no va a cambiar. Y después hay gente pensando, pelado, ladrón, hace dos años que venís diciendo que es la última y seguís robando. Y bueno, eso es un poco cierto. Pero también están los que dicen, este no estaba con un poquito de fiaca, que no lo llenaba este proyecto, como que de golpe pegó la nota con Deadpool, metió seis palos de reproducciones y ahora al resultadista este del orto le dio ganas. Y eso también por ahí es un poco cierto. Pero lo que más me molesta es lo que comentaron. Ah, claro, vinieron nuevos sponsors, le pusieron la guita y este sigue porque es un mercenario. Y eso, gente, eso es la pura verdad. Pero acá estamos, felices, con nueva escenografía, nuevas secciones y un equipazo que es cada vez más grande, que realmente estuvo laburando un montón. Un aplauso para toda la gente que laburó para hacer todo esto. Que es un montón, la voy a nombrar después, es mucho. Ahí cae más gente. Y para hacer esto paramos un mes, que es poco tiempo, tanto como para montar un set, como en la vida. Pero en este país, en este planeta, en un mes pasan una cantidad de cosas increíbles. Le voy a enlistar todo lo que pasó de nuestra última misión con Miguel Granados, que pasaron muchas cosas. Coscu pasó de ser una streamer que reaccionaba a canciones a ser una mezcla de Martitegui con Elo Podcast. Ahora de golpe el tipo cocina con actrices porno. Y esto lo digo pura y exclusivamente por envidia, porque es un next. ¿Qué es un next? Es un stream donde tenés que encararte a 20 mujeres en dos horas. Todos estos años yo estuve streameando en Banana y nadie me dijo, no sabía de eso. Nati J pasó de querer entregarle las pechugas a Dul a querer hacerlo pollo. Está enojada Nati, está re caliente, porque a Gastón se lo relacionó con Ángela Leiva, con Coti Romero y con Nati J en menos de un mes. Me lo imagino a Messi parado al lado de él diciéndole, tranquilo, Gasti, tranquilo. Está encarando, tranquilo. Lo lindo igual es que a mi amiga Nati J, ahora cuando voy a Bake Off, se le van a juntar dos pasiones. Ver un reality y enojarse con un novio que nunca fue su novio. Le encantan los novios imaginarios. Volvió Asis y llenó una gira mundial. Sacaron las entradas a la venta y vos no sabías que te daba más miedo. Si el precio de las entradas o que estos dos demonios lleguen al final de la gira juntos. Yo creo que se van a pelear. Pero hablando de peleas, los piojos no quisieron ser menos y no lo fueron. ¿Porque volvieron de Cigrego? No. ¿Porque llenaron siete estadios únicos de la plata? Tampoco. ¿Porque ellos no defraudaron? Y sí, se separaron antes de tocar. Que debe ser una especie de récord. Son más rápidos para los quilombos que Colapinto para encararse periodistas. Porque en este mes se afianzó la Colapinto manía. Pasamos de no saber una verga de la Fórmula 1 a saber que es el DRS. ¿Por qué le convina a Gaudi darle una plaza a Colapinto? Que Albón lloró por la salida que hizo en Singapur. Que está un poquito celoso. Y que el Checo Pérez no es el ratón Pérez checolovaco, sino un piloto mexicano que ahora nos cae bárbaro. Checo Pérez, te amo. No sé quién verga sos, pero te amo. Vidal Boconió perdió y se fue a dormir con los hijos. Seguirá durmiendo juntos. Romero se peleó con los hinchas. Gallardo le hizo un homenaje al bulto de esa estatua. Y yo me fui a Miami a un retiro espiritual muy, pero muy tranquilo. Lo que más pasó en este mes igual fue que extrañé hacer este programa. Aunque no me crean, aunque piensen que hay otros motivos. Así que ya quiero empezar. Lo voy a presentar a él, al padrino de este proyecto. Al que me dijo que sí a venir de invitado cuando el formato literalmente no existía. El que nos enseñó que Sol Pérez es linda e inteligente. Que se puede comprar un tanque y una metralleta por Mercado Libre. Que podés tener Auris de Virgo, pero igual tener fama de detonador serial. Qué manera de culear, Momo. Es una cosa de locos. El que ahora está con la pollera más que un gaitista escocés, pero que sigue hablando en italiano. Fuerte el aplauso para Momo Benavides. Bienvenidos, ahora sí, sin preámbulos, a una nueva temporada de Fernet con Grego. Gracias por estar del otro lado. Fernet con Grego, vamos de nuevo, preguntas malas y un ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos. Crucé al chino con un amigo, pensando a quién voy a entrevistar. Con 30 años y pelo nuevo, pegué en YouTube y empecé a streamear. Y ahora sí, bienvenidos a Fernet con Grego. Fuerte el aplauso para Momo, Momo, gracias. ¡Qué quilombo! Para la gente que dice Grego, estaba leyendo. Sí, estaba leyendo. Lo escribí hace dos horas, chicos, y era cuatro minutos. Gracias, Momo, por venir. No, amigo, gracias a vos por invitarme. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Voy a hacer una cosa, voy a tomar un Fernet después de casi un año y medio, creo que no... Yo, 10% que me ibas a tomar alcohol, amigo, te lo agarré para el chico. Voy a tomar un... ¿Va a tomar uno? Bueno, muchas gracias. Ya le metí un para de eso. Sí, ya le metí un para de eso. Qué bueno. Ya me acuerdo por qué lo había dejado, porque está... Sí, porque está bueno. Te perdés. Te perdés en el Fernet, está muy rico. Me pierdo en el... Tenemos una persona más este año que me confirmó que va a estar todo el año. ¡No! Me lo dijo el otro día. ¡No! Va a estar todo el año. Pero fuerte el aplauso para Agustín Franzoni. Vení a vos, vení. Sentate un toque acá, vení. No, no, no. Ahí. Vení un segundito. Sentate ahí al lado de Momo un segundo. Después te echamos, vení. Acá, pará. Sí, ahí. Uy, ¿está bien? Ahí está. Momito querido. Qué lindo que es vernos a Franzoni. Sí. Siempre... O no, te pone buen humor. Siempre te pone buen humor. Y yo pensé, este programa ya necesita tener un segundo ahí, que meta un chiste, que rompa los huevos. Franzoni el decorado, bueno, en quijos de... Sí. Vos, como una especie de Nick, pero del stream de robar ideas. Porque eso era medio de polémica en el bar. No, obvio. Todo afanado. Es como todo medio afanado de diferentes lugares. ¿Sabés qué me faltó? El set de atrás se supone que es un intento, un intento no tan impecable. El plagio presenten todo. Late Night. Pero de los Late Night, intento me agarrar a Pina Chini. ¿Le gustó la escenografía? A mí me encantó, amigo. ¿Me sorprendió? Lo que quisimos es darle una vuelta para no hacer lo mismo que todos y la verdad que Chini lo logró. Chini con Nati y con mucha gente que laburó acá, es un equipo hermoso que estaban pintando hasta hace 10 minutos. Así que llegaron realmente con lo justo y estoy muy contento. Yo tuve una pregunta, ¿me tengo que dar todo el programa ahí atrás? ¿Vos hacés lo que se te calte la verga? ¿Querés salir a fumar porro que ya te escuché que le querías pedir a Lugo? No, no, no. Sí, ahora se te cargo. Y estoy trabajando ahí, necesito tener una acción. Una acción. A tanto, y a tanto te puede hacer un ferneado. Sí, ahora me voy a tomar uno. Bueno. Bueno, listo. Bueno, en un rato vas a tener cosas que hacer. Gracias. Así que, gracias. No tengo ni puta idea, ¿eh? Me enteré hoy. Sí, sí. ¿Se puede decir que algo a favor? Sí. Es que tenés amigos que vos, fíjate, porque en teoría el reemplazo y fue todo muy... Sí, sí, era lo del avisé ayer. La verdad que el avisé ayer iba a ser otra persona y el avisé ayer y se copó. Yo te confirmé estando en España. Argentina, la verdad no sabía si iba a tener tiempo, pero dijo, a ver si llego. Si estoy en Argentina, voy a venir. Yo tenía mucho miedo que me cae. Y vamos a contar todo, porque ya que estamos, vamos a tirarle un palo. Lo amamos también, es gran parte de este programa. Y vas a venir con Coscu, que le confirmé cuatro veces, y de la nada ayer me dice, no puedo, tengo un stream en un shopping, cerré el Unicenter y voy a regalar 20 mil dólares. Viste que ninguna respuesta de Martín es normal. No, no, no. No es que tengo que ir a visitar. Igual es increíble cómo... Él habla de vendehumo del resto, pero es el vendehumo número uno. Él se envió el audio que me mandó. ¿Me puede haber mandado? No puedo, pero me quiso contar cuánto está cerrado. No estaba cerrado. El Unicenter no estaba cerrado, fue un quilombo. Quisimos hacer un stream, fue imposible. Segundo, no fueron 20 mil dólares. Son mentiras. Es ropa de canje que dio Nike. Entonces, es increíble cómo el tipo que dice que el resto es vendehumo, él se encarga de ser el uno. Si yo pongo el audio de él, no sabés si es de Coscu o de Mayweather, el audio que mandó. No, 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 no. No, no vamos con las chicas. Es de Llanos, viste, ese que tiene Lamborghinis. Me dijo, no, no, vamos con las chicas. Y bueno, nada, el steak me da no sé cuántos mil dólares. Y dije, bueno, es una verga mi proyecto. Entonces, le dije, mucha suerte. Y Momo, sin saber esto, yo me tiré una siesta. Ahí estuve en Sería Increíble en la mañana. Me levanté con un mensajito de Momo que me decía, amigo, se me complica, no voy. Hoy a las 4 de la tarde. No me causó una verga de gracia el chiste. Me agarró un estrés, amigo. No, no. Yo sabía, conociéndolo a Grego, yo sabía que se iba a estresar. No a este nivel, en el cual le agarró la desesperación y empezó a llamarme. No, no, lo llamé 4 veces. Era, no sé qué tenés, pero tenés que venir. O sea, se murió un familiar, tenés que venir. Estaban unos chistes familiares porque se me murió un familiar. No te iba a fallar, no te iba a fallar. No, igual es verdad. Estuve mal en dudar porque sos una persona de su palabra. Gracias al chat ahí, que sepan que lo estamos leyendo. Ese chaleco de Virgo, Momo. Estás muy fachero, amigo, me gusta el look. Gracias, amigo. No, lo de Virgo lo leo porque es algo que ya sonaba. Claro, sí, sí, ya. De tus premisas. Claro, es una frase que viene... Sí, con lo que sea. Con lo que sea. El día de mañana me compro un yate y ese yate de Virgo, Momo. Sí, lo que sea. Nada le venza que sea de Virgo. Claro, todo es de Virgo. Mientras lo uso yo, todo pasa a ser de Virgo. Hace poco me nos tocó laburar juntos y quería arrancar por ahí porque yo veo lo que vos generás en redes sociales. Nunca había visto esa gente plasmada. A los pibes se los conté varias veces porque volví como estupefacto de una acción que hicimos, creo que fue en McDonald's, donde, no me acuerdo en cuál, ¿dónde era Hugo? Boludo, ya se sabe dónde cerrarme chivos. ¿General Rodríguez? Boludo, realmente, yo me tocaba conducir, vos venías de invitado. Los pibes estaban ahí desde las 10 de la mañana. Me acuerdo, fue al mediodía, ¿no? Fue una locura. Estaban desde las 10 de la mañana. Eran 200 pibes, digo, por lo menos o más. Y boludo, llegaba Messi, de verdad lo digo, porque a vos te joden mucho con Mendebú a veces. Pero lo que generás en los pibes es cierto. Y todas estas premisas de que, me acuerdo, porque yo tuve que remar que no llegabas, era el fitito, que los auris, virgos, que todos los tiraban, todos los chistes, en una especie de bullying sano, pero que es como un furor total. Sí, la verdad que ese día, esa es la realidad. Y eso es lo que a mí me gusta de todo esto, que a mí me gusta vivir la realidad. Y la realidad es la calle, la realidad es cuando salgo a la arduelería, salgo a comprarme la comida, ando en bicicleta, voy a entrenar. Bueno, eso es la vida. Después está esto, que es un aparato que genera muchas cosas buenas y genera un montón de... Esto es el inodoro de frustraciones, de enojos, de un montón de cosas, de gente que necesita todo el tiempo descargarse con alguien. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa nada. Lo único que quieren es descargarse con alguien. O después tenés el otro caso, que es la gente que busca que vos le respondas para tratar de encontrar el punto de decir, ok, vos sos tan mierda como soy yo. O sea, vos me vas a contestar tan mierda como soy yo de persona. Entonces, fuera de todo eso, fuera de todo eso, los pibes en la realidad... Cariño enorme. Y yo todavia ese día, porque yo justo ese día había salido el día anterior, algo raro en mí, y había ido medio sin dormir, algo que no me pasa nunca. Y me quería volver. Yo estaba mucho más temprano que vos, volvíamos en el mismo auto, porque la gente no se había puesto en el mismo auto, el uvito me dejó tirado y se fue, que es algo que hace, me dejó ahí y se fue, no, algo se iba para el eco. Y me acuerdo que yo quería volver y me dijiste, van acá que hago fotos y voy al auto. Y yo dije, bueno, va a ser 20 minutos, media hora. Fueron dos horas, boludo. Que te odié, pero dije, wow, este chabón, ya había terminado tu trabajo, que lo habías hecho y lo habías hecho bien. Te quedaste dos horas para hacer fotos con todos los pibes que estaban ahí. Ya en un momento te vi con toda la cocina de McDonald's, dije, basta, porque ya estaba a punto de ponerse a hacer los menús para que no la hubieran los otros. Pero de verdad le dedicás mucho a la gente. A mí me pasan, por suerte, ¿no? Me pasan un par de cosas. Uno es que el sentimiento más importante que yo practico y que trato de que todos practiquemos es la empatía. Y ese día la gente ha habido muy temprano, como dijiste vos, y hacía un frío de verdad, ¿eh? No saben el frío que hacía. Hacía un frío de cagar. Yo hablé con la gente y digo, esto es una locura, como me calenté mal con la organización porque le digo, muchachos, ¿cómo van a decir que venimos acá? No me acuerdo si eran las 2 de la tarde y yo caía a las 4, pero no por una cuestión de que yo quise... No, vos estabas citado a las 4 y la gente le dijeron que vos estás de las 12. Claro, a la gente le dijeron, matan a las 12. Yo no tuve que remarque, le chupaba un huevo yo y fue un garrón para mí. Claro. Y la gente con frío se quedó y yo digo, loco, no me puedo ir sin que cada uno tenga la parte que quiere tener de mí. Porque vivo gracias a que ellos están ahí. Entonces dije, me voy a quedar. Y por ese momento te dije, amigo, si quieren vayan, porque yo no sé para cuánto tiempo tengo. Sí, no, pero yo me iba a pedir un cabify y salía como 50 lucas. No tengo nada que hacer y me quedé esperando. Y después el otro que es justamente eso, de vernos a la gente. A veces vos tenés un día de mierda, a veces te pasan cosas malas, a veces simplemente querés tener una vida normal o lo que sea y la gente no tiene la culpa. Y se cruzan con vos y ellos no saben si van a poder tener otro momento para sacarse una foto. Entonces, te la tenés que hacer, tenés que dedicar tiempo, poner lo mejor de vos y chau, lo demás, flaco, olvidate. Sí, sí, correrlo para brindárselo a esa persona. Me gusta cuando abre el plano, Franza no para hacer acciones, lo cual me parece increíble porque no se da cuenta que el programa es muy largo, no vas a poder todo. Yo lo que le dije es que a tanto se puede ir. ¿Cómo se dice en los juegos? ¿NPC sería? Claro, sí, sí. Claro, de Batman. Es que estoy cumpliendo un sueño. No, 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 es que pareciera que está trabajando para dos a estas personas. Lo está rompiendo. Hay un tiktoker que me encanta, que hace tragos, no sé si lo vieron, que presenta la botella y dice, buena noche, con permiso, mucho gusto, buena noche. ¿Lo vio? ¿Alguien lo vio? No importa, está ahí. Se está llevando el show y me encanta que así sea, muy bien, Franzois. Está fachero, ¿viste? Le pusimos, quise a fearlo y no pude. Esa fue mi intención. Amigo, quiero traerte un recuerdo. No es casualidad que Momo viviste acá, era una nueva temporada con un cambio real, la nueva temporada, porque venimos vendiendo humo, hemos pegado muchos cambios. No, estuvimos en Darwin, que fue como el primer gran salto, lo de Lucas, lo del Fachita, que es bovinista, lo de mi primo también. Estuviste en mi casa, estuviste en todos los sets posibles. Todos los... Bueno, en Qatar, en España, siempre. ¿Es tu quinto Fernández Congreso? Ya está, ¿no? No me acuerdo. Debería dejar de... Ya está. Creo que es el quinto. Es que, a ver, quiero blanquear una cosa. Mientras sigas viniendo y sigan habiendo reproducciones, yo te voy a seguir invitando. No, es que a ver... O sea, además de la buena onda que hay, encima me funciona. O sea, es espectacular. Lo quería... Lo dije afuera y lo digo ahora acá. Yo creo que debo ser de los más invitados, de más bajo perfil de todos los que tenés. Calla, de eso. Fernández Congreso, para mí, fue un éxito, pero sin precedentes, boludo. A mí me encantó de que, de pasar a... Che, amigo, tengo esta idea. Estoy cagado. ¿Qué hago? No lo hago, lo hago, no lo hago. Amigo, va a ser un éxito. Yo perdón por hablar de mí, que es algo que no me cuesta y no debería ser en este formato. Pero a mí, viste que hay momentos que uno se acuerda y yo me acuerdo de estar en Cañitas. Me acuerdo que estaba acostado en la cama, boludo, cuando te llamé. Yo tenía tanto vínculo como para llamarlo, pero viste que uno cree que cuando hace un llamado es más serio. Dije, lo llamé. Que tengo un formato, que un formato, no tenía nada. Y viniste a mi casa en el primer capítulo, que lo pueden ir a buscar a YouTube. Hoy lo fui a ver. Ah, tenemos un recap de todas las veces que viniste, Momo. Ah, tipo, tu fiesta de 15 para un hombre, ¿verdad? Muy bien la producción, a ver. Bueno, gente, vamos a ir a lo que llamo 10 preguntas chotas. Si la querés contestar, la contestás. Si me decís no, la idea es justamente que te comentaba. Todo tuyo, no fondo, no nada raro, porque si no te obligaría a responder y no es la idea. Vamos, así de frente y más. Última vez que te pajeaste. Estamos mejor, amigo. Ayer, ayer la contestó. Momo, bueno, voy a brindar porque estés acá de vuelta. Y brindo por la gente ahí, por todo lo que nos están viendo siempre. Gracias. Uno no toma alcohol y el otro se está preparando para la pelea más importante del siglo. Así que vamos a brindar nomás. Serán simbólicos. Eso parece un croma, boludo. Un besito a la espuma podemos... Estamos en un estadio, de verdad, parece un croma, boludo. Qué piña me quedaste ese día, amigo, Dios mío. Ah, así me rompe la cabeza. Si yo te invito a mi casa, capaz que vos lo podés entenderme. ¡Uy, catar! Siempre está, Momo. La otra piba va a entrar ya, juzgándome, de que yo la invito a culear. Y capaz que pasan dos sitios y no culeo, una piba. Ahí está, gracias, Momo. Me diste un montón de veces, amigo. No, por eso yo te digo que debo ser... Bueno, primero, seguro soy el que más veces vino. Sí, 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 sin lugar a dudas. Segundo, una vez gané algo. ¿Te acordás que una vez gané algo? Tenías un ranking, no me acuerdo de qué competías. No, sí, boludo. En las tantas ediciones de Fernet, creo. No, yo sí me acuerdo. Era de pegarle a los porcentajes. Ah, los porcentajes del Fernet. Gané por bar. O sea, robaste un poco, digamos. No, no. Si tenemos la tecnología, es que usarla. A ver, que usarla a tu favor. Dicen que es la vez que más fachero estás. Bueno, hoy le dije... ¿Te dimos un botellón o no? No. ¿Te dimos de esa vez? Yo no pedí permiso para hacer esto del nuevo sponsor que tenemos. ¿Este que está acá? Sí, te lo llevas, Momo, ahí te lo llevas. No lo puedo creer. No te lo llevas. No. Ojalá que Branca esté de acuerdo con esto, porque si no se nos va a caer en el primer día. Branca, soy capaz de volver por vos. Volvió Branca, Momo. Branca. Volvió Branca. Vuelvo por vos, Branca. Mirá, mirá. Ahí va. Hacé la del Dibu, la del Dibu. ¿Cómo es la del Dibu? Uy, se cayó Branca, ahí está. No, no, no. Lo único que no me pidieron. Los dos andón, Momo, no, no. Ahí está, vos. No, no, ya está. Ya está, boludo. Cerré ayer, boludo. Filme el contrato ayer. No sea malo. Concha de tu madre. Aparte, podemos hablar acerca de lo que pasó en uno de los primeros Ferneco Grego, que era una de las competencias de a ver quién se tiraba más sponsor abajo. Sí, sí, es verdad eso. Nos estaban peleando a los dos porque... Ah, ese día con Momo no estaba Ferne todavía. Podemos decir, no, Branca en ese momento me daba las botellas. Vamos a contar esto, podemos contarlo porque no es en contra de Branca, sí. Branca me daba las botellas y Momo y yo a esa hora, no tenía lugo yo en ese momento, teníamos que estar haciendo un chivo de una marca de cerveza. Entonces, la agencia nos llamaba, no nos encontraba y nos encontró tomando Ferne. Y en el medio, ¿sí te acordás? Y había una frapera. La marca era Montijera Brahma y había una frapera porque no tenía botellos de corona en el medio. Entonces, la amiga nos llamaba y dice, estás haciendo todo lo que puede hacer mal. Momo la atendió en el stream. Yo estaba hablando con la misma persona, o con Sopogo, de la misma marca. Y decía, Momo, escuchame, vos estás trabajando con tal marca. Están tomando Fernet en una frapera de la marca que es competencia. Y yo decía, bueno, hacer el stream de Grego. Fue increíble porque yo no lo conocía tanto a Momo. Yo estaba en la misma acción, a mí se me pudieron ir a la misma vez, pero me preocupé por Momo, que no te importó un carajo. Quieres, sigamos, después lo resolvemos. Calculo que se nos cayó la marca luego porque ni me acuerdo cuál era. Y a mí me llamaron para hacer un par de acciones más. Listo, entonces dejémoslo bien. Sí, sí. Y ese día Momo trajo, como contó, vino a mi casa para hacer un proyecto y me trajo su computadora, su micrófono, puso la OBS porque yo no sabía. Estaba Mencho, ah, no, Mencho en esa no estaba. Estaba Yana, a mi ex novia, le mandamos un saludo. No me acordaba el nombre. Bueno, yo sí, sería raro. Y te invité a comer igual ese día. Sí. ¿Vos te acordás de lo que pasó? Sí, sí. Bueno, ese día me invitó a comer. Le dije, amigo, mínimo te voy a invitar a un morfi. Mínimo, te voy a invitar a un morfi. Pido la pizza, che, amigo, no tengo plata. Me di cuenta que no tiene efectivo. Cosas que ni sabíamos saben que me puede pasar. Lo tenía que pasar en una casa muy cara de zapatillas. Y bueno, y hoy pensamos que si por lo menos, si había mejorado la cosa, trajimos la pizza, Momo. ¿Está la pizza? No, no lo puedo creer. Bueno, el timing salió como el orto. La concha de la hora. Yo tenía pensado que entraba justo. No me vas a invitar a una pizza decente nunca. No está la pizza. No la estamos pidiendo ahora. No había pizza. Mientras viene la pizza, te cuento. El programa cambió por completo. A la gente que está al otro lado, decirle que se queden. Por ahí dicen, che, ya vi una nota con Momo cinco veces. Sí, pero cambiaron las dinámicas. Son todas secciones. La idea es que sean breves y dinámicas, como dice su palabra. Vamos con la primera. Miren, tengo una carpetita, nunca tuve. Me siento ferdente. Ahí está. No lo puedo creer. Y es la que te gusta a vos, amigo. La pagamos nosotros. La pagó la producción. La pagó nosotros. La pagó Blanca. Y es napolitana, que es la que te gusta a vos o no. Es la que me gusta a mí. Puedo comer. Ay, Michelle, obvio que podés comer. Yo mientras tenés un hambre. Hoy no me almorcé hoy, así que... Metele tranquilo. Ni desayuné tampoco. Para un italiano, una pizza napolitana. ¿Hay algún familiar italiano a todo esto o no hay ninguno? En el árbol. Hay uno, por lo menos. No hay ninguno, ¿no? Chabón le gusta Italia. Ángelá, listo. Pero el marketing está ahí, me encanta. ¿Yo te tengo que festejar todos los chistes de acá? Ah, mirá, ahí lo fueron a buscar. Mirá qué fachero estás. ¿Está bien si te lo festejo? Sí, obvio. A ver, voy de vuelta. ¿No tenés ninguno en el árbol genealógico? Igual la historia la he contado un montón de veces, en realidad. Por suerte... A ver, quiero decir algo. Mi abuelo, que era el italiano, me heredó todos los problemas congénitos que había. Ha sido ubicado. Ah, había un abuelo, había un abuelo posta. Sí, sí, sí. Estamos olvidando de... Tenía... Pero había múfala, abuelo. No, no, todo... Bueno, el tema del problemita de la adicción al sexo. Había un par de cosas que tiró mi abuelo, que dejó en la familia. Para vos decís que vos sos adicto al sexo por culpa de tu abuelo italiano. Genética, 100% genética. Lo digo ahora, lo digo ahora porque... Pero es increíble que te jodan con italiano y vos declarás abiertamente, y por eso te amo, que tenés una especie de adicción al sexo genética de mi abuelo. De tu abuelo italiano. No tengo ninguna... ¿Cómo sabés que al abuelo italiano le gustaba mucho coger? Hay una niña acá que no sé por qué está acá ante nosotros, la verdad. Hay una anécdota. A mi abuelo... ¿Se pueden decir palabras...? Puedo decir lo que quieras, sí. Bueno, a mi abuelo se le paró la pija más o menos hasta los 78 años sin ayudín. Ah, ¿en serio? Era una locura, viejo. ¿Y sabés por qué lo decís? ¿Cómo lo comprobaste? Bueno, mi abuelo pasaba... Sí, sí, es una buena pregunta. De hecho, estuve muy lento yo como conductor. Se lo tuvo que preguntar él. Tal cual. Pasada una cierta edad, mi abuelo dejó de importarle ciertas normas sociales, en las cuales, por ejemplo, era, ok, ¿quieren juntarse a hacer una previa en mi casa? No hay ningún problema. Claro, lo que hacía el viejo hijo de puta era que en realidad nos juntábamos en el living de la casa y vos para pasar al living tenías que pasar por un pasillo, estaba la pieza, y capaz que pasábamos, estaban mis amigos, y yo ya lo había visto, ¿viste? Y lo veo así, medio de cote, lo veo que se estaba viendo una porno, y qué sé yo. No, mentira. Haciendo suyo. Yo pasé y viene un amigo y me dice, che, amigo, escucháme, están pasando los pies por ahí, está la puerta abierta de la habitación y está tu abuelo dándole que va. Entonces le digo, es normal. No, no es normal. Entonces, ahí quedó, ¿viste? Y mis primos, yo digo, yo confiaba 100% que era sin ayudín, y le revisamos todo. Ah, ok, hicieron un trabajo de investigación. Cajones, baño, todo, a ver qué. Ah, y aparte sería raro que esté mandando un ayudín para cascarte. Entonces, bueno, de ahí y de algunas historias que había contado mi abuelo, sacamos que yo el problema ese lo tenía por culpa de él. Por tu abuelo. Y a vos, bueno, en un rato vamos a ir a eso de que realmente te gusta mucho. Me encanta. Bueno, vamos a la primera sección, porque tiene que ver un poco con esto. A ver, acá dice, orden del programa, monólogo, ya lo hice, apertura, ya salió, charla con el invitado, ya charlamos. Y ahora sí, ¿qué es lo que más haces? Queremos saber qué es lo que más hiciste en el año. Esta nueva temporada es en un cierre de año. Así que hacemos cortita la temporada, por eso la arrancamos en octubre. Vamos con qué es lo que más haces. Hay un mundialito para eso. Yo te voy a decir actividades tuyas y van a competir entre ellas. ¿Entiende? Dale, perfecto. Cuarto de final, tenemos viajar o pensar en viajes. Sí. Contra andar en el Torino, arreglar autos, todo lo que tiene que ver con el auto. ¿Qué haces más de esas dos cosas? El auto. El auto. Más que viajar, que proyectar viajes, que el mundo viajes. Sí. El auto. Vamos a la segunda semifinal, o cuarto de final, perdón. ¿Banear gente en redes sociales? Ajá. ¿O visitar a tu familia? Banear gente en redes sociales. O sea, es más gente la que bloqueás o bañás de Twitch o de Instagram o de Twitter que vas a ver a tu papá, digamos. Seguro. Está mal. Está muy mal. Pero está bien. Pero está muy bien. Pero me está diciendo la verdad. ¿Cenar con tu novia, pasar tiempo con ella o entrenar para la pelea que tenés ahora, vamos a hablar, a fin de año? Bueno, hoy lo de la pelea. Estás mintiendo. Estás medio pollo. El comentario en la escena es Momo desapareció de que se puso. No, no, no. Pasa que ahora estoy enfocado en esto, no estoy creando contenido y estoy en eso. O sea, tengo que pelear y bajé 5 o 6 kilos en menos de un mes. Paremos un segundo para hablar de eso. ¿Contra quién peleás? ¿Me contás todo? Peleo contra Mike, la máquina del mal. Es un mexicano. Mike, la máquina del mal, el otro día dijo, o sea, obviamente viene, te tiró de viejo, si no digo mal. Yo no te veo viejo, amigo. Yo sé cuánto duele una piña tuya, la verdad. Puedo dar fe de eso. El tipo se tiene fe. ¿Vos cómo te ves? ¿Cuál es tu declaración? Te pregunto por el mexicano. ¿Cómo te ves vos para esa pelea? Es que en realidad para esa pelea no importaba quién venga. En la escala de oportunidades era Maravilla Martínez o él. Sí, sé que había embarajado que sea vos una exhibición con Maravilla. Pero no había otro rival. ¿No hay nadie a tu altura boxísticamente? No, no, no. Te pregunto en serio. ¿De los streamers para pelear con vos? Ninguno. Es que en realidad yo supongo que se le habrá preguntado porque yo en realidad no iba a parar, no iba a pelear. Pero no porque no, ay, no me quiero pelear con nadie. A mí me encanta. Pero era como que yo tenía que estar muy seguro de querer vivir el proceso de vuelta, de parar tu vida y bla, bla, bla. Entonces, cuando pasó me dijeron lo de Maravilla que eso fue lo que desató todo. Fue Martín en realidad. Un día estábamos tranquilos haciendo un stream de ESPN en una cancha de bocha, no me acuerdo, que estábamos en un club. Y la tiró en vivo el tarado. Me dice, mirá Maravilla dijo de pelea como vos te animás. Entonces yo no sabía si me hablaba en serio o me hablaba en joda. No, la tiró en serio. Es una pelea, a ver, obvio que yo me subo, porque para mí es un sueño subirte con un campeón en un Vélez con Maravilla. Tener la foto arriba de un ring con Maravilla Martínez ya da. Vale que te noquee, que te rompa en mil pedazos, que termine en el hospital. No importaba. Y ahí dije, dale, bueno, vemos. Después se hizo un poco imposible todo por un par de cuestiones y dicen, bueno, hay alguien que quiere pelear y fue él. Este mexicano apareció, ¿cómo fue? Él dijo, yo estoy para pelear con Momo. No sé cómo fue, él creo que pidió de pelear. ¿Te puedo decir lo que yo pienso? Esto no lo hablé con vos. Yo, banco, párense de manos a morir, te imaginarás, fue uno de los mejores días de mi vida. Sí, hermano. Pero yo siento que vos tenés que volver a pelear allá. Y me parece que está bueno que pelees acá, tenés una presión bárbara, vos tenés que ganar o ganar. Sí. No sabés eso. Pero en realidad no siento la presión. No, no es mala onda. ¿Quedó mala onda? ¿Quedó medio mala onda? No, pero entendés a lo que me refiero. Porque la gente, boludo, te banca mucho, espera de vos, vas a pelear con un extranjero. Sí, sí. Y también hay gente que quiere que pierda. ¿Sí? Sí, no tengo ninguna duda. Pero me gusta, me gusta. De hecho, si vos me decís de haber peleado, si hubiera elegido un lugar, no, en la casa de él. Que lo haga en el patio de la casa, me da igual. De hecho, prefiero que lo haga, lo hagamos en un lugar así bien de visitante, que me escupan, que me tiren cosas. Genial hubiera sido. Pero, bueno, se hizo acá en Vélez. Es hermoso. Es espectacular, pero, pero a ver, por eso también se genera... ¿Él boxea? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo venís? ¿Cómo la ves vos? Si no estuvieras en la pelea te preguntarían, ¿cómo ves la pelea de Momo contra el Mike no sé cuánto? ¿Cómo la ves vos en la pelea? Ahora va a pensar que le estoy faltando al respeto y dije Mike no sé cuánto me venía acá trompadas a mí. Simplemente no sé bien el nombre. No, yo a diferencia de este pibe que habló y habló, no sé, mucho de lo que dijo, yo no lo conozco, ¿viste? No puedo opinar, sé que él boxeaba, boxeó a Mater, y nada más. Lo demás, es como que bueno, está bien. No estás bokeando como él, digamos, ¿está bien, Banco? No, no, si él quiere bokear, bueno, después veremos. No, no, no tengo nada que... que lo recae esa piña. No tengo nada que decir. O sea, a ver, yo entiendo que él puede hacer un show, man y demás, por lo que tengo entendido, vive barreando a Argentina, a Messi somos una mierda, a los argentinos son una mierda, a Messi es una mierda, a la cancha de Vélez es una mierda, hasta vi eso. ¿Dijo eso? Sí. Y bueno, qué sé yo, yo, del lado de, si yo soy un chabón que vive acá y escucho a un tipo que me habla así de mi país, y qué sé yo, o sea, a mí no me genera nada, porque yo estoy también en una etapa de mi vida muy distinta. Entonces, he escuchado, o he visto a cada boludo hablar, entonces, que el pibe este haga un show de esto y demás, es lo que capaz tiene que hacer. No sentís, sin faltar el respeto a ninguno de los streamers, no hablo por ninguno en particular, pero hablo de todos en general, hay algo de esta actividad, que está buenísimo, lo que está pasando con el Parence de Manos, que hace que mucha gente, yo fui uno de ellos, que no tienen ninguna idea, se suba algo que no saben lo que es hasta que se suben, ¿se entiende? Y yo estoy viendo a muchos decir, yo a tal le ganaría, a tal coso, que se escuche una cantidad de burradas, y vos que ya estás hace tres años metido en esto, sé cómo entrenás, sé cómo le metés, te sorprende, ¿qué te pasa cuando de repente X dice que puede caer la trompada Z, que vos sabés que está hablando pavadas? Ven muchas pelis, entonces, cuando vos ves una película... Ah, yo me vi todo Rocky antes de pelear con Roberto. Yo las vi toda mi vida, las de Rocky. Y después te das cuenta de que... No es una peli. No es ninguna peli, que es el lugar donde más solo te vas a sentir en tu vida, encerrado, en tres por tres, cagándote a piña con otro tipo que te quiere tirar, y que nadie va a parar eso. Y ahí es donde vos también te jugás en tres, seis, round, lo que sea, cuatro meses de entrenamiento, de sacrificio, de tristeza, de lesiones, de no ver a tu familia, yo hice todo el proceso afuera, esta vez lo voy a hacer acá. y todo ese sacrificio que uno hace, vos también, es donde uno tiene que llegar a una etapa más breve, en la de decir, loco, si yo hago todo este sacrificio, soy yo el que se está rompiendo el culo, soy yo el que tiene 36 años, y a pesar de eso no aflojo, ¿qué me deja? Que venga Pedrito, que tiene 14 años, y la mamá le tiene que enseñar a hacerse la paja, la verdad que Pedrito está todo bien, amigo, pero, y si Pedrito es tan vivo, y sabe tanto lo que tiene que hacer Pedrito, es, che, ir a un gimnasio, al del picante, que van muchos pibitos, por ejemplo, y decir, quiero ver cómo es esto, y cuando haces tres, cuatro entrenamientos, vos lo viste, vos lo viste. Sí, le pasó acá al barman, que ahora salió de escena, si quiere puede volver, que no, que está entrenando, y que el primer día, o no, Franzo, vos pensabas algo, ¿cómo? No, siempre estuviste ahí, obvio, pero digo, obvio, pero digo, que vos lo viviste un poco, de qué pensabas que era la disciplina, hasta cuando empezaste a entrenar. Sí, más porque te veía vos, que seguía saliendo de joda un poquito, y todo, y decía, esto no debe ser tan jodido. No, propuesta, o no, sí, sí, cuando fui, volvés terrible, no es para nada fácil. ¿Y te cagaste a pilar un par de veces ya, Franzo? Sí, me pegaron un poco, Belfino me pegó. A mí me gustaría que el año que viene, en algún momento, lo tienen que meter a Franzo a pelear. Te digo, vos estás ahí en la mesa chica. Vos es bueno, Momo. Es que, pero, podría haber sido esto, grudo. Y yo te tiré a Lucas varias veces, es bueno. No, ¿contra mí? No, vos contra Momo, no te revienta, Momo, hijo, no, no, Franzo tiene que pelear con alguien, esto lo estoy diciendo en serio ahora. No, yo quiero, me encantaría a mí. El año que viene a estar. Me encanta el deporte a mí. Pasa que a mí me da cosas que siento que, que no estoy por ahí, va, no sé contra quién, pero siento que hay gente muy arriba. Es que a veces es muy difícil, la gente cree que es una boludez armar una pelea que sea realmente una pelea de boxeo. Y es muy difícil. Y ahí es cuando vos entendés por qué iba y se estresa como se estresa. El chabón, cuando se le cae una pelea, cuando se le cae un contrincante, cuando un contrincante dice una cosa, cuando le pasan un montón de temitas, es difícil arreglar un peso con alguien, es difícil que sea parejo, es difícil la regla, es difícil que siempre hay uno que te dice que es un tapado y en realidad el chabón está haciendo boxeo hace mil años. Hace claro. A ver, cuando yo peleé con Víctor, Víctor ya venía de hacer una pelea y de no parar de entrenar al chabón. Y llegó a la mía y la aseguró de todas las maneras que se pudo. ¿Te dio bronca eso que se hiciera el boludo y estaba entrenando una bocha o son las reglas del juego? Esas son las reglas del juego. Esas son las reglas del juego y yo no lo sabía tanto, yo sospechaba, pero esas fueron las reglas del juego. Y yo también no entiendo el chabón. El chabón perdió una y en la otra no podía perder. Dijo, no quiero perder. No quiero perder. Entonces eso me parece muy sarpado. Lo que no está bien es lo que hizo después con meterse cosas. También es difícil llegar bien a la pelea. Ahora a Massa le pasó que se lastimó la mano por lo que vi entrenando. Y agrego también, casi en la preparación casi te rompen una costilla. Sí, gracias, Franzo, por acordarte. No sé quién fue. Qué malo de haber sido de pegarme así tan fuerte y necesariamente a un amigo que quería tanto. Lo de Massa a mí me preocupa. Lo hablé con él porque tiene dos tornillos. Y viste cuando... Yo tengo uno acá. Ahí tengo uno de una caída en moto. No se ve, amigo. ¿No lo ves ahí? se ve contra B. Bueno, no sé si se llega a ver. Sí, se ve de re lejos. Se re contra B. Eso que tengo ahí, es un tornillo. Se ve la marca Philips, si te fijas. Es un tornillo en el escafoide que tengo. Y lo que me dijeron es, esto es muy simple, me dicen, en esta zona, como no hay riga mucho, sin yeso, tarda... A ver, no, con yeso, si no te operamos, son seis meses. Y si te operamos, son dos meses con yeso. Digo, no, esperame. No voy a estar seis meses... No. ¿Estás parado? ¿Con yeso? No, esperame. Ahora, yo lo que no sabía era que, bueno, él tiene dos, no sé dónde lo tiene igual, los tornillos. Pero me parece re jugado. Él dijo que le iba a ganar con jabs. Sí, dijo eso. Y si voy a tener un jab. Y si voy a tener un jab, es más que el recto, dijo exactamente eso. Hay mucha diferencia, para mí, de físicos, igual ahí. Está informado el barman, me encanta. ¿La rompiste, barman? ¿El barman está? Sí, está muy fino. Volvemos al mundialito. Repasamos que le pregunté por pensar en viajes o andar en el Torino y dijo el Torino por visitar a la familia. ¿Qué hacía más? La sección, bañar a gente o visitar a su familia, dijo, bañar gente, bañar es bloquearlas, no es que bañe a gente, no es que mete gente en su ducha. No en la ducha, claro. Y bañe a gente. Habrá bañado mucha gente en su vida igual, pero no me quiero meter ahí porque hoy está en pareja un tipo con un pasado realmente muy largo. Hablando eso en serio, ¿qué onda tu relación con tu novia sabiendo ella que vos en algún momento fuiste medio un... Quedó como que... Ah, bueno, una persona que tenía muchas nociones sexuales, vamos a decirlo así. Y yo creo que no le quedó otra que entenderlo, supongo. Claro, porque está igual, no podés descogerte gente. Claro, descogida no existe, no puede ser el meme. Exactamente, descogida no hay. La realidad es que, bueno, también fui una persona que pasó mucho tiempo de su vida de novio. Claro, podés ver eso, podés ver mi faceta de novio. Claro, yo estuve ocho años de novio, hace mil años, hace mucho. Y después, claro, cuando estuve en la soltería me di algunos gustitos, digamos. Sí, varios. Y bueno, nada, es la vida. La vida. Vamos con el siguiente, y después le pregunté, ¿entre cenar con la novia o entrenar para la pelea? Hoy entreno más para la pelea que lo que ve a la novia, a chequear. Y vamos con las últimas dos, que es tomar café, porque sé que estás metido en esa, y el home banking, que no sé por qué la pusimos, porque tenemos que tener mucha plata, que en realidad es relacionado a todo lo que tiene que ver con administrativo, económico, si le das bola a esa parte de tu vida. Le doy mucha bola. Bueno, bien la producción, por algo ellos hacen esto y yo no. No, está muy bien informado, de hecho estoy preparando un proyecto para el año que viene, de una inversión que quiero hacer, para que, yo vivo de esto, 100% y gano bien, pero mi idea es vivir 100% del otro y acá que pase a ser como algo mínimo. Muchos dicen eso, como hay algo de que la exposición no me voy a pinchar los huevos, y decís, mi plano ideal sería que vivir de otra cosa y no necesitar de esto, hacerlo puramente por gusto. Exacto. Pero lo que tengo pensado también es algo que me gusta mucho, entonces es como un sueño financiero, por así decirlo. entonces lo ponemos, ¿tomar café o tu sueño financiero? ¿A qué le está dando más bola este año, este 2024? No, al sueño financiero. Al sueño financiero. Entonces vamos ahora sí a la semifinal. La primera es andar todo lo que tiene que ver con el auto, con el Torino y bañar gente. ¿Qué hiciste más este año? No, no, el Torino. El Torino. Entonces llegó a la final el Torino y del otro lado tenemos la pelea y el homebuck. Mirá que viene, hicieron la grilla, todo, la verdad que está en un nivel de la producción impresionante. Estoy muy feliz, es un equipazo total. Entonces tenemos que llegar a la otra final. ¿Qué estuviste haciendo más este año? ¿Entrenando para la pelea o dándole bola a este sueño financiero? No, la pelea. Y llegamos a la final que es el Torino o la pelea. ¿Qué es lo que hiciste más este año? La pelea. La pelea. ¿Y sabés cómo tenía armado yo este formato? Quedarme hablando del que ganaba. Que fue la pelea que ya lo hicimos porque soy un ansioso pelotudo de mierda. O sea, ahora te iba a decir bueno, hablemos de la pelea y quedaba bárbaro. Pero ya lo hablamos porque lo hablé en cuarto de final. ¿Qué onda el Torino? Es de toda la vida, boludo. Empezaste a subir historias de golpe, sos un mecánico. No, pero eso... Estás todo el día que has quedado una story tuya y estás abajo de un auto. ¿Qué verga? Es que en realidad... Es nuevo eso. Hay cosas que yo creo que de mi vida... A ver ese tipo. El Fernechi es el mozo tremendo. ¿Se lo puedo llevar a un partid... Sí, vení, vení porque quedó lindo. ¿La tribuna? Llévate este, porque está... Ah, bueno. Ah, el partid... ¿Allá? Sí. No, llévalo Panchito, llévalo Panchito a la tribuna, me encanta. Buenas noches, con permiso. La tribuna y grandes amigos... Con permiso, buenas noches caballero, mucho gusto, con permiso. Buenas noches. Muy bien, salud. Ahí está. Qué lindo, dieron un Fernechi a un gran amigo mío que nuevamente... ¿Querés otro vos? No, estoy bien por ahora. Estabas hablándome de por qué cada vez que veo una story tuya estás abajo de un auto arreglando partes de autos que no sabía que existían. ¿Dónde aprendiste todo eso? Claro, bueno, el tema es que hay cosas que yo obviamente no he mostrado en mis redes y hay cosas que se sabía por arriba que yo había estudiado en un colegio técnico y toda mi vida estuvo como involucrada en... Bueno, yo trabajé en la casa de reparación de electrodoméstico mi viejo y la mecánica de casi todos nuestros autos la hacíamos nosotros pero yo en el colegio había estudiado mucho de eso. Mucho. Hay un cuento lindo ahí con el sueldo que te pagaba tu viejo, ¿digo bien? Sí, sí. ¿Querés contarlo? Porque es muy tierno. Lo cuento, lo cuento si quieren. Hubo una época que yo estaba en el colegio y en mi casa bueno, éramos pobres prácticamente clase media baja y obviamente no alcanzaba para muchas cosas y yo quería tener más cosas que en realidad tener más cosas era más allá de techo comida y boleto de colectivo y bueno, me empecé a buscar laburos. Claro, querés tener más que tus necesidades básicas. Claro, entonces empecé a buscar laburos y yo ya tenía laburos pero tampoco alcanzaba y no te llamaban siempre. Entonces dije, che, necesito otro trabajo. No me acuerdo qué situación de la vida estaba pasando y me voy y le empiezo a preguntar a todo el mundo, ¿viste? Era muy invocado. Y mi viejo tenía un colega que reparaba como él pero era como que estaban en zonas distintas. Ok, perfecto. Eran colegas pero no... Entonces le fui a romper las bolas. En un momento... ¿Un momo de cuánta edad esto? 15, 16 años. Qué flashero, loco. Un pibe de 15 años que ya tenía un laburo que quería otro laburo que quería poder tener una mejor vida también meter un mango en su casa. Fuiste a buscar este segundo laburo con 15 años. Lo fui a buscar a él. Para que vean ustedes. Y el loco venía a mi casa entonces yo a Claudio le rompí a la boca Claudio, dame laburo, boludo. Si por lo menos... Le digo, mirá, mi viejo diciéndole no que tiene colegio una semana. Pero ¿puedo laburar los fines de semana? Bueno. Cuestión que un día me llama Claudio. Dice, escúchame, venite. Yo no me olvido más. Cobraba 10 pesos por día o por fin de semana. Trabajaba sábado y domingos. Entraba a las 8 de la mañana y me iba a las... Bueno, cortábamos a la 1 y abríamos de vuelta a las 2, 3 de la tarde. Hasta las 8 de la noche. Y en una casa de reparación de electrodomésticos. Claro, cuestión que yo cobraba esos 10 pesos y laburé un tiempo. ¿Viste? Haciendo lo mismo que hacía mi viejo. Arreglando lavarropas... Y era un manguito para vos que tenías para vos. Entonces yo lo usaba para salir. Y... Bueno, en un tiempo, qué sé yo, me dice Claudio, che, mirá, amigo, no me dijo así, me dijo, che, mirá, Jero, no te puedo seguir pagando. La realidad es que el laburo viene mal. Entonces, bueno... Tenemos que cortar. Lamento decirte que no vamos a poder seguir trabajando. Le digo, pero, pará, hice algo mal. Le digo, me mandé a una cagada. No, no, no puedo, boludo. Simplemente. No se puede. Bueno. Pasaron los años. Pasaron el tiempo, qué sé yo, y un día nos cruzábamos de vuelta, viste, y le digo, che, pero... Escuchame una cosa, boludo. Le digo, ¿por qué me echaste? Le digo, si yo veía que entraba el laburo ahí y que yo veía la caja, le digo, de lo que se hacía ahí. Dice, Jero, yo nunca necesito un empleado. Dice, la realidad es que yo no necesité nunca un empleado. Vos estabas laburando y a mí el que me daba la plata para tu sueldo era tu viejo. No, boludo. Entonces, lo que hizo tu viejo fue tratar de enseñarte lo que vale realmente la guita y el laburo que él hace de romperse las manos y que vos entiendas lo que cuestan las cosas en la vida. Pero... Es espectacular. Y la última vez que no tengas que laburar para él, que lo puedas hacer en otro lado con otro jefe, aprendiendo vos solo. No, es que lo aprendí de grande la enseñanza porque... ¿Y esto cuánto tiempo después te enterás? Es zarpado. Unos años. Unos años. Que te dijiste, loco, había guita, tirame la postra. Claro, claro. Explícame, loco, por qué la enseñanza no era solo esa, sino la de ganarte tu plata, sabés lo que cuesta y mi viejo tranquilamente pudiendo dármela por estar simplemente en mi casa, lo único que hubiera criado es un parásito. Me enseñó a laburar y me enseñó a laburar en otro lugar porque capaz que con él era jodido laburar con mi viejo. consiguió la mejor manera posible de arte esa enseñanza sin que se crucen entre ustedes, sin que tenga laburar para él, un capo. Una enseñanza de vida espectacular. Le mandé un mensaje hace muy poco agradeciéndole porque me la acordé y le mandé un mensajito diciéndole gracias porque yo con mi viejo tuve un montón de encontronazos durante mi vida y esto va también para los que se agarran con sus viejos a veces la vida es larga y a veces nuestros viejos uno se da cuenta que no tienen un manual para ser padres y de grande yo puedo decir podrán decir lo que quieran porque soy calentón que soy un boludo digan lo que quieran pero yo soy un tipo honesto soy un tipo leal y nunca caga a nadie y soy un tipo trabajador y todo lo que tuve en vida me lo gané laburando que eso me lo enseñaron mis viejos teníamos un horario que era para el final pero me parece que estaría bueno sí ahora quería tratar de hacer el gesto pero no se entendió seguí morfando que tenías hambre che que hermoso y me gusta que sigan pasando estas cosas en este programa ¿sabés que pensaba recién? sí dijiste 10 pesos y me parece que está bueno que es una pavada pero eran los 10 pesos que te da tu viejo para que no te olvides nunca no lindo no me emociona pero no por no por los 10 pesos yo sé que la gente esto va para los que vongan y para los y para los boluditos corta para los que vongan y para los boluditos esto hoy no es nada y esto a mí me costó un montón y toda mi vida laburé y sé que hay muchos que critican y que hablan del resto y qué sé yo muchachos para poder hablar del resto saben lo que tienen que hacer ponerse a laburar el día que uno haga lo que hace el otro para poder criticarlo que en realidad no tiene por qué criticarlo para comprender el sacrificio para comprender todo lo que hay que pasar para ganarse estos 10 pesos bueno ahí yo me puedo sentar a la par y decirte ok discutamos de lo que es ganarse 10 pesos mientras estés en tu casa rompiéndome las pelotas y tu vieja te está haciendo el café con leche se rabia en el orto así que nada me lo voy a guardar yo creo que es un lindo recuerdo me gustó fue una idea acá de Nati que también está emocionada porque aparte está muy embarazada Nati así que está emocionada a todo rato de alguna manera y lo damos al final pero me parecía que estaba bueno nada eso entregarlo ahora no creo no quiero quitar la importancia perdón si estoy como insistente con este tema boludo pero yo creo que hay una decadencia muy grande que estamos viviendo como sociedad donde pareciera que le quieren enseñar a los pibes que todo es fácil que que la bolude eh yo tengo un Lamborghini yo tengo y están todos los boludos haciendo estafas piramidales haciéndole vendiéndole a la gente que todos podemos ser mega millonarios flacos no dan las cuentas está muy complicado eso está complicado las apuestas está complicado un montón de cosas hay un montón de cosas que están mal hay algo que nunca te va a fallar en la vida y es que vos no vas a caer en el mal camino si sos honesto y si laburás en el sentido de que si algo es muy fácil en la vida y empezá a preguntarte por qué algo es tan fácil en la vida porque cuesta todo y nadie te va a regalar nada y esas cosas no existen y pasar el proceso yo me quedo siempre con la historia de Bati que el hijo de Batistuta le hizo trabajar una fotocopiadora y vos te pensás que el hijo de Batistuta no puede el hijo de Batistuta le puede comprar dos Bugatti capaz pero nunca vas a ver lo que vale el esfuerzo de tener eso hoy estaba en el Nike con Coscú apareció un pibe que no sabía sacar fotos conmigo todo estaba al lado el loco yo estaba esperando para que me den la ropa que tengo puesta y me dice Momo eso que me estoy comprando me lo compré con mi laburo yo le digo loco te felicito digo y ahora te voy a decir algo eso que estás comprando lo vas a cuidar y lo vas a valorar el doble ¿sabés por qué? porque ahora vos lo pagaste y vos sabés lo que te costó vos sabés las veces que te tuviste que levantar a las 8 de la mañana acostarte a las 8 de la noche para ganarte ese par de zapatillas y ese pantalón y yo no me di cuenta que hasta ahora estaba el padre el loco y vino el padre a saludarme me dice te felicito yo te hemos visto con él un par de veces bueno hablamos entonces es como que valorás mucho más lo que tenés y esto 10 pesos boludo hoy yo tengo estoy mucho mejor económicamente y estoy mejor económicamente que mi familia que me enseñó todo esto pero aparte de poner los pies en la tierra esto me parece espectacular gracias por el regalo y por pensarlo esto te ayuda a poner los pies en la tierra hay un montón de gente en la calle loco que no tiene para morfar que no tiene donde dormir y esto que en otro momento hoy serán ponele y en tu casa la historia es muy linda porque no son solo 10 pesos fruto del laburo que obviamente que es lindo como narrativa y como mensaje sino que son los 10 pesos que era fruto de tu laburo que estaba tu viejo por atrás haciéndote que te lleguen para que vos le metas a eso es realmente muy tierno recién hicimos qué es lo que más haces ahora vamos a ir a uno que me encanta vamos a ir con a favor o en contra hay un bolillero estoy muy feliz con el programa chicos ojalá a ustedes les guste la mitad de lo que me gusta a mí el programa porque yo estoy feliz boludo cambiamos todo mirá hay un bolillero y está Franzo con un bolillero espectacular vas a tener que hablar no boludo es un programa hoy le dije a los chicos y se rieron estábamos con todo el equipo de producción y no parás de sonreír le dije ¿dónde están los mini grego que van? soy tu gregano me termina soy el gregano ¿cómo? soy el gregano me termina gregano me da ano amigo no me gusta pero Susana es verdad Susana tengo el programa al que nunca me contrataron de la tele siempre quería tener un programa así pero nunca quedaba entonces me lo hice yo chupame la verga claro bueno tenés que darme tu postura puede ser breve porque si no vamos a quedar a las 4 de la mañana o como vos quieras en la que vos quieras a favor o en contra de los temas que salgan se supone que son polémicos y es para que salgan clips y yo siga teniendo sponsors bien sí exactamente vamos con el primero ¿qué hago? ¿gregano? no tengo sí no tengo ni idea de cómo funciona un bolillero no te voy a mentir ¿clemando? no no va girando es el mismo de la facu sí y te va a quedar una pelotita abajo eso quedaron dos sacale a la primera y decime el número es el número 7 y para que vean que no es mentira bien franzo bien gregano a favor o en contra de la legalización de la marihuana a ver a favor a favor ¿fumás porro vos? no ¿has fumado? probé fumate un cohete alguna vez probé no te tenías muy porrero no ¿cómo sos fumado? pasa que por eso probé porque mis amigos mis amigos se divertían mucho porque yo fumado era el triple de divertido que ahora claro ese es espectacular entonces claro es que fumá fumá yo no boludo no no me gusta la apuesta es que nunca me gustó claro pero era como que le quería dar el gusto a mis amigos sí pasa y lo hice y una vez lo hice en Brasil yo lo hago por Diego me metí al mar a las 3 de la mañana muy fumón amigo que le gusta bastante entonces bueno me pide a mí perdón me metí al mar a las 3 de la mañana en Brasil te metiste al mar a las 3 de la mañana en Brasil fumado y en un momento yo flasheé había gente no sé qué me vinieron a vender y yo estaba empecé se me trabó el pati todo esto a ver se me trabó el pati todo esto viene la costanera de ¿cómo se llama? de Copacabana hay una costanera y aparecieron un montón de vendedores ambulantes y yo flasheaba que eran un montón y en un momento flasheé y me estaban acosando eran zombies metidos al agua claro y vino uno a venderme algo y yo le dije no más veáis no más veáis y el chavo y vienen mis amigos y me dicen Jero bueno pará pará calmate calmate ¿por qué le hablás así al chabón? es que le digo boludo está lleno de vendedores ambulantes Jero vinieron dos o sea literal aparecieron dos y el segundo pensó que eras un psicópata o sea y yo no más veáis no más veáis y digo mis amigos calmate boludo calmate bueno esa fue una de las últimas vez imagínate en Brasil cuando me fui de viaje por el mundial y por el juego de mal viaje decís che no lo hago más esto no es que nunca tuve un mal viaje pero tampoco me gusta el humo yo creo que sí si pensaste que te estaba asesinando un si viste a 20 un mal viaje lo que sí claro no me gusta el humo y tampoco me gusta el mood perfecto si te gusta que una vez salimos juntos me acuerdo la chilla ah eso soy fan te acuerdas que como estaba sacado ese día tengo tengo pero si no toma alcohol o nada solo chilla eso fue en Barcelona me divertí mucho me llevó a un lugar espectacular Momo la verdad que te llevo a lugares lindos estaría bueno que salgamos más Momo bueno vamos con otro más ¿otro más? sí por favor la idea es que los greganos están volando las bolillas creo que es más tranquilo amigos ahí va ahí va sí sí es un uuuuh esta es un capo la pulga el die el diego el diego diegote a favor o en contra destaque destaque uuuuh destaque uuuuh uuuuh de la uuuh a favor o en contra destaque destaquear gente ahí te ponían estalquear estalquear stocking ¿sabés qué pasa? que no ¿te acordó alguna vez beber reno con alguna piba que te de chusmearle todo? ¿yo? de llegar hasta el último álbum en Facebook no no estoy hablando de mí bueno a favor o en contra destaquear yo estoy en contra no te cabe ni que te lo hagan no me cabe ni me parece sano porque te genera un daño a vos y por más que te duela en el momento o creas que viéndola de alguna manera vos te hace bien no te va a hacer bien nunca vas a poder salir nunca vas a poder cortar nunca vas a poder dar el paso siguiente tampoco espectacular vamos con una más me gusta esta sección no no está bueno 14 voy con la 14 dar like a otras muchachas si estás en pareja en contra en contra es lo que tenés que decir muy bien vamos sigamos vamos con la siguiente no no pero igual igual más allá de que tengo que decirlo más allá de que tengo que decirlo es algo de lo que estoy de acuerdo ok porque no me gustaría que lo hagan ok genial vamos con la siguiente va con otra te juro que no entiendo cómo funciona son todas gravísimas cada una que sale yo digo listo ahora me va a preguntar a mí me dijo Marto vos no sabés que son pero cada vez que saques una bolilla se uuuh como que es terrible está cumpliendo con su trabajo 11 el fideo el fideo 11 mi ley no mentira se ponía re picante era re jodida la que le preguntaba igual creo yo te voy a decir algo yo no si vos sos pero es que ya es por mí yo sé que vos sos opinar cual cosa no no me estoy cuidando a mí o sea en el clip voy a salir yo también la teneza y el de ser cagón no lo tiene podrás tener un montón de boludos que digan girar pero yo te pregunto por mi ley y vos vas a responder después de dar maquilomo me va a dar cosa a mí claro no pero igual no tengo problema el tema va a ser que hay gente esto es después hay que hacerse cargo cada una de las cosas para bien o para mal y yo creo que bueno va a haber un montón que se van a meter abajo de la alfombra en un tiempo pero bueno es cuestión de tiempo arrojaba esa no yo no estoy en el clip me gustó igual se la banco igual vamos con otra 11 digo que si la quiera qué opinás de que los influencers ganen mucho dinero viste que es un pensamiento es el mundo en el que vivimos yo creo que justamente soy una persona que está muy a favor del liberalismo en ese aspecto y las reglas son esas entonces no podemos ser comunistas para lo que nos conviene y capitalistas para lo que nos conviene vivimos en un mundo globalizado en el cual el capitalismo es el sistema económico que predomina en el mundo hasta los que son comunistas están en un mundo capitalista de hecho los que son en teoría los capitalistas número uno los comunistas número uno son los chinos le venden cosas a Estados Unidos y le manejan la economía de Estados Unidos entonces viven en un mundo capitalista si el mercado dice que se paga por eso ¿quiénes somos nosotros para decir está bien o está mal? Implicable a mí me sirve porque soy influencer así que gracias vamos con una más 13 martes 13 ahora 13 ¿hacer o pagar OnlyFans? en contra ¿no harías OnlyFans? su pareja dice oye hacemos no ni en pedo vos has hecho videitos ¿eh? pero son para mí boludo no son para para el resto yo lo que digo no sabía si había hecho videos quería ver que pice palito pero no lo digo porque me parece como que está mal me digo lo digo como que para vos vos no harías ni pagarías OnlyFans no, no lo entiendo yo te lo explico si querés habiendo tanta va a sonar mal lo que voy a decir pero hay pornografía gratis en todos lados yo creo que el OnlyFans es medio para gente que está obsesionada con una persona y quieren ver cosas de esa persona desde otro lugar yo la verdad la verdad es que no lo consumí nunca en mi vida no me cabe y puede hasta generar obsesión en algunas personas y más allá de eso a mí lo único que puedo bancar es el tema de ver pornografía yo la consumo también la he consumido también de más chico y es algo que lo tenés para divertirte alguna vez lo ves y ya está pasó el tema de esto es que bueno se empieza a tornar como pagar y vos decís loco si no vas a estar con esa persona ¿por qué te obsesionas tanto? yo te lo pude discutir pero de verdad pero parece como para que hayan dos capanas yo creo que hay gente que sigue a una persona y por ahí le gusta esa persona y quiere ver a esa persona por eso funciona yo a ver el tema está en que respetar respeto todo después en la práctica a vos no te cabe fantástico y esa era la pregunta genial vamos con una última yo sabés lo que hago a veces busco a la actriz porno que se parezca y entonces siempre viene a que se parece y ahí te agarrás la guita mirá mirá lo gregano para eso ese tipo de comentarios es por ahí ¿cómo? es buena esa puedo decir que están muy buenas todas las opciones gracias amigo igual yo le dije la verdad necesito que vengas vos por si es una verga él me va a bancar me la va a remar es un divino yo me pongo el chaleco de plomo sí, sí, sí igual la estructura que probamos aquella vez con vos fue la que se mantuvo cuatro años así que es lo que digo yo aposté al bitcoin en el 2011 por eso hoy te llevás el botellón que no sé si vamos a recuperar la semana que viene 19 no, bravísima del sexo casual vamos estás a favor o en contra a favor sin más detalle por favor pero pará fue la única que se cayó hizo como a favor ¿puedo dar mi explicación? sí a ver voy a contar algo que no sé si lo he contado que me pasó una sola vez y lo juro esto una sola vez en mi vida hice de irme con una mina de un boliche tenía 19 años pero pará pará boludo pensé que éramos amigos pero pará ¿para qué te voy a mentir a vos? ¿no? entre el gitano no nos vamos a tirar la carta ok y la pasé tan mal que me quedó me quedó como una especie de trauma de loco nos fuimos tenía 19 años nos fuimos a un telo con una mina que habíamos nos conocimos por el che chapamos qué sé yo che arrancamos la pasé tan mal loco y fue una situación tan incómoda y empecé a pensar tantas cosas negativas como estoy con una persona desconocida en una cama había creo que mirá mirá como será que mi mente empezó a borrar cosas que no sé si pernocté o no pernocté habían 20 vendedores ambulantes lo único que quería que suceda estaba todo Copacabana contra mí había fumado porro en realidad y había mal viajado de vuelta y la pasé tan mal y todo que quería quería desaparecer de la situación que dije no va a volver a suceder esto y si voy a estar con alguien voy a conocerla previamente entonces capaz que si ha sucedido de conocerme con una persona mucho por teléfono vos alguna vez le mandaste un mensaje a una chica por Instagram y le invitaste a tu casa así que no conocieras de una no de una no charlas y generas vínculo y te cruzas antes en algún lugar es difícil eso es difícil vos te reís hijo de puta pero me estás mintiendo de vuelta no 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 es que todas las personas con las que vos estuviste que conociste previamente en un café y le pediste tipo un CV me estás mintiendo no boludo pero a todas las personas con las que vos estuviste las conocías previamente te dije que si no te creo pero por qué te iba a mentir boludo porque no me dan los números cuando conociste pero boludo a ver yo no te estoy diciendo que la conocí personalmente que hablamos por teléfono mucho tiempo no no eso por eso digo que estoy a favor del sexo casual porque si lo ataco la gente que no conoce que es mi amigo no haría esto con un invitado que no conozco es mi amigo lo que digo acerca de eso es hablar mucho tiempo con una persona conocerla bla 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 y que quizás a ver hay una realidad mi forma y esto es mi forma de pensar no significa que sea la de todos no salgo con gente cuando estoy cuando he estado soltero no obviamente no he salido con gente a tener citas donde se vea lo que hago porque más que a mi que saquen una foto o hago en un video eso igual es tremendo yo no convivo con eso y vos si boludo y es muy loco cada vez que el chabón que no fue muchas veces pero iba a un bar a tomar algo y no es que subían la foto subían la foto tenías twitter hablando todo el día de tu cita amigo viste lo que fue fue una vez pero fue tremendo y la foto era vamos sentado en un bar era cero polémica yo sentado hablando si fue una locura y lo peor era que era una persona con la que me vi como un año y esa era una de las tantas citas que hemos tenido y te volvieron loco y me volvieron loco con esa foto y entonces yo a partir de un par de enseñanzas que tuve dije no puedo tener citas con personas afuera siento que me expongo que no estoy cómodo entonces me ha pasado a ver a mi novia que vos la conocés y que la conocí en tu cumpleaños si conocés a su novia en mi cumpleaños vieron que dice en grego que desaste su fiesta podés conocer a tu novia el amor de tu vida solo le pasó a Momo igual y y también estoy usando mucho tu caso para que la gente piense que va a conocer el amor claro solo le pasó a Momo y nada más y aparte viniste un ratito vino todo bueno no es cabio estaba parado ahí y me quería la mierda si te quedaste un ratito más porque la conocí a ella en serio fue tierno bueno cuestión que ella te lo contó capaz seguramente pero nosotros nos vimos dos veces en mi casa y no pasó nada y en la tercera chapamos y no pasó nada y en la cuarta chapamos y no pasó nada o sea nosotros tuvimos cuatro citas y no había pasado nada entre nosotros te quedaste con los huevos duros es que vos sabés que lo peor que era una mina que me gustaba tanto que tenés un poquito de miedo que no me no me generó la de te quiero quiero estar con vos en ese sentido me pasaba que digo la quiero conocer y no la quiero cagar no quiero cagar esta situación que estemos un toque y que queden a nada misma porque capaz apurando las cosas si vos vas a comer un asado y te dicen es a la una ah puse la carne a la una a la una y media comemos y vas a comer una carne mierda te lo puedo asegurar ahora porque el asado que lo hace media hora es una poronga entonces hay cosas que hay que hacer la energía entre las citas y el asado está pareciendo espectacular no sé bien para dónde va si culiar es comer una proboleta no la estoy entendiendo pero necesito más de esto perfecto vos ponés la carne a la una entonces para mí era era cuando me empecé a dar cuenta que me gustaba voy a contar otra cosa que era posta con ella éramos amigos no había no había yo de mi lado como ella vos me habías contado que empezaron muy amigos empezaron muy amigos porque la mina medio que se hacía la boluda todo el tiempo y se hacía la boluda todo el tiempo y se hacía la boluda todo el tiempo dije listo ya está no hay nada que insistir listo ya está y un día me empezó ella a como a acercar a esto solo bien historia y los jodidos le digo momo estás ahí no es mi amiga y fue mucho tiempo de eso no 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 fue y bueno cuando me empecé a dar cuenta de que la mina me gustaba dije ojo no hay que cagarla entonces en no hay que cagarla no estaba pensando en eso de a ver como hago para culiármela es te vamos a ir poniendo las brasas quiero que quiero que suceda de quiero que suceda espontáneamente cuando tenga que pasar che bueno voy a hacer una cosita vamos a agradecer al main sponsor de todo esto a un a una marca que ¿puedo pedir un poquito de agua por favor? si Fernet porque es un momento es un momento que lo amerita el que se viene es un momento que lo amerita no 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 hagas nada raro nada más tío porque este ponzo también casi me lo tira a la mierda él y Coscu una vez quiero decir algo alical independientemente de que quiero que lo compren que se estoqueen porque la gente te pasa algo salí de joven no sé por qué justo me dijo alical a mí este es limón y maracuyá también hay pará pará a ver muestrame el de maracuyá no tengo todos de limón perdón bueno no importa perdóname igual me los voy a llevar si yo te regalo la caja hay una caja tenemos una caja si hay una caja te voy a dar una caja porque posta que lo consumo le voy a decir algo alical tienen que ser pillos y tenerlo en su casa porque si no te levantás con resaca y te da una paja bárbara ir a comprar nadie con resaca irá a la farmacia ¿cómo hace? ¿eso lo hace el letitó? ¿buena noche con permiso? ah es español es el letitó ¿de qué parte de España eres? andaluz andaluz andaluzía muy bien ¿a qué edad empezaste con todo eso? ¿cómo? desde los 10 años muy bien qué raro en un bar en los 10 años bueno decir algo que se estoqueen porque por ahí tienen resaca y les da fiaca estoquédense ténganlo ya en su casa para los ideal para esos días de resaca y que es alical está indicado para el alivio del malestar estomacal que se acompaña de dolores de cabeza alical es la combinación de una sal efervescente que está acá arriba con efecto antiácido con un comprimido de acción analgésica el Instagram es arroba alical argentina son dos clics si van y lo siguen o les comentan algo en la última foto tipo gracias por estar otro año más con Fernecongrego paramos un mes y esto lo voy a contar para que aprendan todas las marcas del mundo paramos un mes y le dijimos che bueno no lo cobramos al mes que paramos aunque no paramos de laburar más que nada el equipo que la rompió y me dijeron no si está laburando y nosotros te acompañamos te vamos a pagar el mes ese que nos tiró al aire alical 10 10 así que vayan a seguirlo por favor echan el polvo en un poco de agua exacto y el efecto es adolescente que me hizo recién el agua que no hay que hacerlo lo hace adentro del vaso y vos ahí está muy bien y seguimos de la mano agradeciendo sponsor voy a agradecer a que se sumó después de mucho tiempo vamos a terminar el capítulo y lo doy con el clip que subí a mis redes de los amigos de Branca saben que es un quilombo hacer el Fernebranca fui a la fábrica dos veces me encantó la guía que me hicieron fui muy feliz grabamos un video que está muy lindo que después lo van a ver no se si saben pero el Fernebranca tiene hierbas frutos raíces y cortezas provenientes de cuatro continentes esto es cierto boludo si vos no vos te volvés loco que sos una persona mucho más curiosa que yo el huido también le dije que tiene que ir a hacerlo a la guía yo fui pero me olvidé la mayoría de las cosas porque tengo un problema de memoria pero es increíble y es un bardo más de 40 botánicos y los ves y cada botánico tiene como su composición en otro tiempo entonces en uno no ahí tenemos la no sé cuánto no me acuerdo ningún nombre que estás tres meses este necesita de seis meses el bardo las plantas están ahí si boludo es una cosa de locos y te muestran de dónde las traen o sea es un quilombo mucho más complicado no por tirarle beef a nada yo necesito saber algo de branca que estoy casi seguro de que no es el mismo branca el de Italia no, yo te lo digo no es el mismo viste sí, no es el mismo es más mentolado el 80% del branca que se consume se hace en nuestro país es la planta más grande del mundo y el 20% restante es el que está allá en Italia me encanta cómo sabes estos datos sí, bueno fui 700 veces y es mi bebida preferida ahí está dice un año de reposo en cubas y toneles de roble fui a ver los toneles de roble una locura pero pensando un poco en la mística que hay detrás del fernet te pregunto a vos Momo ¿qué es lo que te hace a vos único? ¿qué sentís que te hace único? lo que a mí me hace único es que si hay algo que pude sostener toda mi vida es que fui genuino todo lo que soy y lo que no soy es eso y nunca vas a ver queriendo que yo encaje en algo o que algo lo haga porque me genera alguna boludea algún engagement o me da guita o no si a mí me da guita si a mí me da engagement si a mí me da es porque a mí se me canta y porque yo lo quiero hacer y el que el que me quiere me quiere y el que me odia me odia y yo no le quiero caer bien a nadie y eso es como dice la frase que me cansé de repetirla muchas veces prefiero que me odien por quien soy que que me amen por quien no soy entonces igual pará es realmente cierto boludo vos sos así de verdad boludo yo tengo amigos que están conocidos tipo che que divinos otros que dicen che este medio no sé cuánto y el chabón es así y después cuando te conocen un poco más te quieren todo que eso es lo loco por eso tenés tanta gente que te quiere bueno vamos con la siguiente sección uh este momento lo quiero este momento se llama minchela alical muy bueno me siento más livianito ¿en serio? no lo digo en joda acaba de volver alical volvió alical dijo minchela bola se llama este momento en el que che estás enorme amigo estás muy bien ¿estoy bien? sí me da envidia porque vos hacés todo bien no cabiás te ponés grandote en serio estás una buena pija bueno ah boludo podemos hablar de eso momo anda demasiado en pija que ya es tipo un psicópata realmente pero no no conozca a nadie en el mundo que ande tanto en pija como momo eso es cierto se acaba de bajar alical de un perro rabioso a un cliente satisfecho a un hombre en happy no pero mucho amigo obviamente pará antes de que quede como algo raro con gente que tiene confianza no es que va a estar una prima y se va a poner en pija Grego una vez dijo una frase que fue a mi me pareció una de las más brillantes que hiciste vos que es yo el pene de momo lo puedo cierro los ojos y puedo recrearlo sí yo cierro los ojos y te puedo calcar la pija de momo de lo mucho que la vi es raro verle tanto la pija a alguien ¿no? tipo yo no soy gay calculo que soy gay tu pareja puede ser pero a un amigo verle tanto la verga y además díganme lo que quieran pero a mi si me vas a montar la pija te la voy a mirar digamos obvio no estás tan acostumbrado y te la voy a mirar y momo andaba por el departamento pero no es que estábamos saliendo de ducharse o estábamos todos cambiándonos habíamos vuelto de ver Argentina contra Arabia Saudita y una charlita bueno sí a ver si ganamos el próximo partido contra México y momo estaba en pija de golpe y pasaba algo que era genial perdón que diga esto por el plano general que no importa acosate un poco para atrás que no importante si vos estabas charlando con un amigo momo venía en happy y se te ponía acá que vos decís lo estás haciendo propósito y no lo estaba haciendo propósito él en su liviandad y vos por ahí hacías así tenías un primer plano de la verga al lado y era como para y voy a decir algo tiene una buena pija pero no es gigante lo cual hace mejor el cuento porque si vos me decís que tenés la pija así entiendo yo tengo una buena pija con la que está tranquilo está cómodo se nota que cuando crees debe ser crecedora se nota sí sí viste cuando se nota que hay para salir y tengo los huevos grandes viste sí sí lo vi obvio que lo vi algo que es muy gracioso de esto es que una vez hasta tuvimos una discusión seria con Martín y yo estaba en pija yo estaba estábamos discutiendo y yo soy mucho de ponerme así de onda así entonces yo decía che boludo pero tal cosa tal cosa tal cosa y Martín me decía no te puedo tomar en serio porque estás en bola te hacen pija amigo no te puedo tomar en serio necesito que pienses algo que te rompe las bolas porque hay para eso la gente va a terapia a veces se acuestan un diván y va a terapia a hablar de cosas que le molestaron pero para mí hay una terapia que es de antaño que están todas las películas y que existen en todos los bares de nuestro país y del mundo que es un tipo que por ahí se separó la mujer o por ahí se lo echaron del laburo y que hace más que nada en los films va a una cantina a la que tiene más cerca se siente en la esquina y habla con su cantinero amigo así que yo te invito a que pases con tu cantinero amigo tiene que ser un tema lo que vos quieras habla lo que quieras filosóficamente serio alguna boludez no alguna boludez que te hinche mucho los huevos podés gritar podés actuarlo un poco podés hablar en serio lo que quieras eh hacerme un branca ok che escuchame boludo si como andas bien bien mejor que yo seguro bien vengo de un viaje de mierda a donde estuviste en Buenos Aires viste que a veces voy de vez en cuando porque te explico nosotros estamos en La Plata ahora ah ok viste si sé que tenés un problema de memoria a veces te olvidás donde estás entonces yo te vuelvo a situar y siempre que agarra autopista Buenos Aires La Plata es una autopista que tiene tres manos viste si pero pareciera que los pelotudos empiezan a utilizar la mano izquierda para ir a 80 entonces vos vas por la mano que tenés que ir a 120 te encontrás con los pelotudos que van a 80 y en el medio lo hacen como si fuese una mano para que lo tengas que pasar por derecha o sea haciendo lo que no hay que hacer o te pones atrás del tipo haciéndole luces dale la concha de tu madre no te das cuenta que estás en una no es para que andes acelerá claro vino Grego corriendo y te pasó pelotudo o sea correte del carril que es para pasar entonces vos tenés el carril de la izquierda el carril de la derecha y yo digo loco no hay embotellamiento pero a mi el Waze me tira que hay embotellamiento por todos los pelotudos que van por la mano para pasar para ir a 80 vos venís con el Torino con el Torino a veces a veces voy con el otro ¿a cuánto lo ponés? no yo voy a 120 lo que da la autopista boludo pero si va a 120 ¿por qué lo ponés a 80? tenés las otras dos manos tenés tres sabés que te voy a pasar algo yo voy a 80 en la autopista porque me da miedo pero no es que tenés que ir por autopista pelotudo pero el tema está en tenés tres manos y a vos hay carteles enormes que dicen 120 100 80 vos por cuál vas a veces voy por el de 120 80 pero porque me pasa ¿qué es lo que te pasa pelotudo? no te pasa nadie si te pones 80 no te va a pasar nadie nadie te va a pasar a ver esto a ver si te calma un poquito ya que se espero que no seas tan pelotudo como para manejar ¿sabés cómo lo hice? 20 80 vos sabés que está bueno por lo menos para eso para eso vas bien pero o sea que vos sos de los de los tipos que yo odio sí pero no me tengas odio o sea ¿vos sos consciente de que generás accidentes? yo no es que yo tuve un accidente boludo entonces me quedé cagado me di vuelta casi me muero no iba a Pinamar y estaba comiendo un pionono que habíamos hecho esto es parte de la joda esto es cierto chocó chocó no había comido un pionono lo que habíamos hecho la noche anterior y me mordí banquina pero para vos no podés manejar y comer pionono y se ve que no amigo pero yo digo no uno tiene que ir manejando me quedan bien yo pensé que no pero comer pionono es como como una facturita me pasó amigo ojalá no me hubiera pasado bueno lamento mucho que hayas volcado igual viste como funciona el karma vas por 80 por la izquierda y después un día volcás por eso no vayan por el carril de la izquierda a 80 porque pueden volcar comiendo pionono vayan a 120 vayan a la velocidad que te marca la autopista no es tan difícil son cosas viste como si se va a portar rojo parás si tan verde podés pasar si te dice 120 va a 120 si te dice a 100 y si te dice 80 a 80 y no le cagás la vida al resto que quiere llegar a su casa que está apurado que no está paseando en la autopista porque no sabe qué mierda hacer ¿entendés? bueno parás tomate un traguito así bajás un cambio y vas un poco más lento sí pero por la derecha por donde tiene que ir porque después generás accidentes hay videos de twitter y esto lo digo en serio hay un video de twitter de estos pelotudos que generan accidentes porque claro y te tienen que pasar la leche y lo terminan chocando estás muy metido en el tema no es que estás muy metido en el tema en serio que salga me rompe la boleta en serio agradecerle al barman que te calmó me lo llevo gracias igual por la charla fue muy linda propina ¿no? no se deja nada no se te cae nada estoy acostumbrado a venir a ferner con Grego que acá la gente no tiene plata no se te cae nada pará Grego ¿tenés plata? no ¿no viste? ¿no viste? yo sabía yo sabía no tengo la billetera ya estoy laburando pará pará bueno está bien dame los 10 pesos esos que te dieron ahí ahí está pará vamos a sacarle una foto viste como haga ahí está está bueno el efecto sonado vamos a dejar acá lo dejamos ahí los 10 pesos ¿no viste? estuviste muy bien en el gag fuerte aplauso para Momo hace todo es todo terreno lo que pasa amigo es que va a venir ojalá no sé la semana que viene viene Gastón Edul tenemos la lista de los invitados para toda la semana ¿tenés esa imagen? la semana que viene viene Gastón Edul después viene Coscu si es que viene después viene Sofi Martínez que no vino nunca Sofi la va a remar muy bien es muy buena actuanda Gastón vino viene por primera vez Sofi también por primera vez Jime Acardi por primera vez Benjamadeo en noviembre Sofi Morandi y Maravilla Martínez eso es todo lo que tenemos en Ferner con Grego y saben que tengo un alivio de no estar toda la semana pensando quién pija bien esta semana y para cerrar este momento de sponsoreo ¿nada? ¿le gana? ¿me pasás una coca cero amigo? sí por supuesto chicos yo voy a decir una cosa si por favor tratá de no cerrar una marca de aceite de girasol porque me voy a tener que hacer una milanesa en vivo boludo ya no no sé qué carajo hacer con me tomo una coca me tomo un Fernet hay varias marcas estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero está bastante clean el tema el programa es sobre Fernet con coca y esponsoría Fernet y coca yo voy a decir algo tu programa es excelente vamos a arrancar por ahí y yo sé que vos podés chicos para un nuevo sponsor de cajas para embalar Momo ahora se va a llevar una caja va a embalar algo de acá y se lo va a llevar porque siempre no saben cuándo necesitan embalar cosas entonces la podría caretear igual digo que esto está bien pero podría meter cosas estoy de acuerdo nada legal el placer disfrutar una coca cola cero bien helada si la combinación de sabor efervescencia y frescura la hacen irresistible es la mejor coca cola de todas probala si lo es che le voy a decir una cosa porque lo estuvieron preguntando mucho en el chat están las opciones ahora con inteligencia artificial que es nuevo en youtube tienen los tres puntitos apretan y tienen subtítulos para los que no entienden italiano está muy bueno eso chiste que no hicieron nunca lo pusieron 700 veces en el chat amigo ya hiciste minchelas bolas vamos al último fue bastante dinámico creo que estamos en mil horas pero es la última sección no es que yo estoy a mi me encanta venir acá ya sé sos un capo pero bueno la tengo la última ¿estás listo? vos sos celíaco ¿qué tiene que ver si no tiene harina la alical pelotudo? claro o sea puedo che te vas a sacar risa hay una chance que entre una marca de hielo como sponsor ¿de hielo? si y que más tiene el vaso todo lo que puede brandear posible te llevas una base de hielo y ya no me llama nada puede ser una marca de vaso traes a Franzano ¿cómo era? Franzano era? Franzano no Gregano Gregano lo trae a Gregano como escultor de hielo ya directamente lo ponemos a a que haga figuras de hielo de fondo yo lo vi le doy una pregunta a la tribuna que está ahí ¿qué? lo vieron bien a Franzo porque él no sabe que en realidad esto fue un casting exacto no, no, pará hoy vino de onda hoy vino de onda hoy vino de onda pero pagándote ¿qué número tiene Franzo para venir acá toda la semana? no, ahí tenés que yo vi que la gente podía ir en el chat qué bueno qué buen amigo Grego Franzoni está retirado y le da este trabajo no hay que ver no hay que ver Franzoni está en la casa streaming lo pueden ver todos los días la está rompiendo y además yo lo sé porque no lo va a decir tuvo propuestas de otros canales de stream varios tuvo que elegir estar en un gran momento y tuvo la humildad y la buena onda de que un amigo lo llame para algo que otro no haría además le pregunté capaz no te jode porque no es un lugar tan protagónico me dijo me chupo un huevo pasame el chaleco ahí voy y vino pero piden a Franzo Fijo ¿los amigos hacen eso? si hay un billete si, ponen un billete y si, un billete me viene bien yo 80 80 lucas podemos hacer los cuatro programas son 22 abrazo grande amigo bueno vamos con la sección que se llama un pianito porque la idea es que te emociones amigo ¿estás listo? dale ¿tenemos un pianito de fondo o no lo ponemos? estábamos con dudas ¿no? yo toco el piano Grego ¿algún aroma que te transporte a tu infancia? un olor las tostadas de mi vieja a la mañana son muy tiernos ¿cómo hacías las tostadas tu vieja ¿como marcos rojos o las hacías bien? no, no, no vieja agarraba el pan que había sobrado el día anterior lo cortaba en rodajas la flauta ¿viste? lo cortaba en rodajitas y tenía la típica tostadora que debemos tener todos en casa que es la que viene con las rejillitas que se levanta y vos cuando ya te levantabas y olías la tostada de tu vieja era eso con manteca nada más era el cielo es el mejor participante del mundo este chico espectacular que lindo amigo y es cierto una persona porque es un pianito porque son todas cosas de a uno una persona a la que nunca le fallarías a mi mamá o sea yo no le fallo a ninguna de las personas que amo pero de las que menos posibilidades habría sería mi vieja por rango de prioridades de escala de todo una cosa que no perdonarías que no perdona momo aparte vos sos medio tano medio mafia la traición que a veces la gente confunde ciertas cosas que pasan en la vida con las traiciones y en realidad la traición puede ser de muchas maneras el tema está en que hay cosas que en la vida son errores y hay cosas que en la vida son traiciones cuando uno realmente es traicionado sabe que atrás de eso hubo una intención un planeamiento un planeamiento como una especie de en algunos de preparación y y la traición yo no después de que vos me traicionaste que traicionaste algo a mi vida no no hay vuelta atrás te puedo perdonar pero lo cual no significa que vas a tener que va a volver el vínculo banco completamente un tema un algo que siempre te va a reír algo que loco esto me hace reír esto siempre me hace reír puede ser una persona puede ser una cosa una caída un pedo vos sabés que tenemos el piano por lo que veo odio ser autorreferencial al programa este pero vos sos una persona que se lo digo a todo el mundo cada vez que te vi siempre me hiciste reír son muy tiernos no no pero lo digo en serio lo juro voy a poner voy a poner a mi mamá en el juramento lo juro por mi hija yo y se lo he dicho a la negra y se lo he dicho a un montón de gente es un tipo muy divertido siempre dije y cuando no haces stand up me río y cuando haces stand up me río la verdad es la plata que vos hiciste ah increíble sabía hacer un show stand up hace poco y dos años dije momo venís sí me anotó con tal vio en un grupo después son dos no sé qué y después salgo y estaba momo sentadito solo en la mesa porque es por meses es con meses en la plata y cuando lo vi solo en la mesa dije ah te echó a su capo y me quedé esperando en el show capaz vino a alguien y al final pregunté no no nadie te quería venir a ver a vos la verdad le ofrecía a todo el mundo y vino solo un capo fui solo y mi risa los que me conocen saben que encima de eso parecía que venía de reidor contratado la verdad un divino mientras el pianista no cesa porque pidieron el chiste del piano y lo teníamos porque la producción hoy trajo todo lo que se les ocurra te pregunto un miedo que tengas defraudar a las personas que más me importan en el mundo ese es uno de los miedos más grandes que tengo y el otro es yo creo que la muerte la muerte temprana la muerte que no me deje hacer las cosas que tengo pendiente en la vida y después bueno creo que viene al miedo supremo de todos que es la muerte de los seres queridos un error que te dejó una enseñanza un error que me dejó una enseñanza fue prácticamente mi constante mi en una manera lineal mi adolescencia fueron una conjunción de errores que cometí de creer en ciertos políticos de juntarme con ciertas personas de no de no haber hecho de no haber intentado o de haber hecho las cosas tan intensamente como las hago ahora porque no detectaba cuáles eran mis prioridades entonces era como que quería hacer muchas cosas y no terminaba haciendo ninguna bien entonces me iba frustrando y la última podría ser no haber confiado en la voz interior que yo tuve cuando tendría que haber hecho cosas y me di cuenta de grande a veces la vida te da revancha y podés volver a realizarlas o a intentarlo a veces no una persona que extrañes y yo lo digo siempre mis abuelos mis abuelos veo muchos pibes y pibas que tienen a los abuelos vivos y no pasan tiempo o no pasan tiempo de calidad o dan por sentado cosas he visto casos que los maltratan yo loco cuando te caiga la ficha va a ser recontra tarde porque el tiempo no vuelve las personas se van los momentos no se repiten y los abuelos son los que hacen todo lo que tus viejos no hacen te malcrian todo lo que pueden son el amor más lindo más puro y son la gente que tiene más sabiduría entonces tienen más sabiduría que tus viejos aprovechalos aprovechalos escuchalo dale bola disfrutalo vivilos si tenés un tiempo libre de en vez de ponerte a dormir una siesta que no necesitabas capaz o de ir a perder el tiempo en algo o en drogarte o en chuparte o en cualquier otra cosa o jugarte una partidita la podés jugar a la noche y capaz que a la tarde podés ir a ver a tus abuelos y para cerrar un consejo que te hayan dado o que pueda ser tuyo o que quieras compartir me gustaba la idea de que alguien te lo haya dicho porque por ahí tiene una anécdota detrás una vez me dijeron esto y me sirvió y lo repito como compartir la sabiduría tengo dos y me las dio la misma persona Gabriel Rolón que le mando un abrazo muy grande a Gaby una persona que pasó son muy top acabas de decir Gaby a Gabriel Rolón ¿de dónde lo conocés? a él lo invité a hacer un stream una vez mirá que capo hicimos un stream juntos siempre fuiste muy piola con aprovechar tu alcance para llegar a gente que a vos te interesaba primero independientemente de lo que te pueda funcionar o no vos haces stream para pibe metés en la segunda guerra mundial viajaste fuiste a los campos todo lo que te permitió tu laburo que era en el buen sentido de la palabra primero para vos y que sentías que estaba bueno compartirlo y darle exposición Gaby me agarró en una etapa de duelo muy fuerte de mi vida y yo en mi angustia en mi dolor en no saber ya ni a quién recurrir yo dije bueno este tipo es re top este tipo mirá que se va a parar Gaby ya después de unos años ya tres años después que hicimos el stream tres o cuatro años y me dice o sí tres años y me dice mira Jero amigo él se me dijo amigo mirá porque él te voy a explicar hizo algo que es una grandeza enorme él me dice yo no puedo hacerte mi paciente ni tampoco tomo paciente ni tampoco estoy haciendo terapia pero yo sé que lo necesitás vamos a hacer un zoom querés estábamos en un momento así viste medio bueno dale Gaby y me dijo mirá yo sé que vos en el momento estás dolido y sé que te duele el amor y sé que pero para amar hay que tener coraje porque cuando uno ama no tiene nada garantizado ni el éxito ni el fracaso vos no sabés que es lo que va a pasar pero estás arriesgando mucho es vulnerable uno uno da todo en el amor y vos lo hiciste entonces vos te tenés que quedar con eso con que vos diste todo por amor y no funcionó por A por B por C por lo que vos me contaste o por otras cosas pero tuviste el coraje de amar a alguien lo diste todo dejaste la vida en el amor y no te traicionaste a vos mismo entonces eso es lo que vos te tenés que quedar con eso y me regaló el libro del duelo y me lo firmó atrás con una dedicatoria muy linda lo tengo guardado es un tesoro para mí ese fue uno y el otro fue el que uno a veces se ensarta viste con cosas y se se engancha o o quiere ganar una discusión o sabe que tiene la razón o sabe que hay gente que está equivocada o sabe que hay gente que odia y solemos confrontar con eso entonces uno tiene que saber qué batallas quiere dar o qué batallas está dispuesto a dar y qué batallas vale la pena dar entonces él lo que me dice es pero en este caso vos querés demostrar que tenés razón que es más más importante para vos querés demostrar que tenés razón o buscar la paz entonces yo le digo no mi paz entonces qué te importa que crean que estás equivocado que crean lo que lo que quieran creer de vos es más importante que tener tu tu paz entonces es muy simple o buscás tener la razón o buscás la paz y yo dije qué razón que tiene este tipo y eso es parte del camino que estoy tomando hoy de y se te ve se te ve fuera de juego más tranquilo menos en el ojo de la tormenta como más en la tuya a mí me sorprende de hecho me sorprendió que ahora este esterín porque no te estamos viendo mucho y y siento que tiene que ver un poco con eso con hacer la tuya con buscar esa paz así que espero que la estés consiguiendo la estoy la estoy buscando y la estoy consiguiendo a mi manera y por eso viste el tema de que te jodan que es poller y que se yo no para nada de hecho estoy en una etapa medio que tomamos una distancia no no de la relación en sí sino y y sigo en mi en mi pensamiento de que no siempre uno quiere estar vigente uno no quiere estar yo a mi no me interesa estar en la boca de nadie a mi no me interesa hay gente que se preocupa más por problemas como si no pero no te ve ay momo antes tenías diez mil viewers y ahora tenés dos mil eh momo flaco vos estás más preocupado que yo y momo por qué no estuviste acá y momo por qué no me interesa y yo hago lo que quiero no hago lo que vende o hago lo que me gusta y estoy tranquilo conmigo mismo y estoy en búsqueda de de eso porque al porque al final después te terminas dando cuenta que pagás precios altísimos como que te agarre parálisis en la cara como pasó a mi estamos cerrando pero yo ahí eh quiero entrar digamos eh qué onda cómo fue eso qué pasó eso fue acumulación de estrés te levantaste un día y media jeta no salió el chat lo peor es que no lo peor es que no fue cuando me desperté fue así ¿qué estabas haciendo? estaba en el aeropuerto con mi hermana estábamos en Europa eh yo estaba pasando por un momento de muchísimos estrés ¿en qué estabas de la URO en ese momento? en qué no estaba yo estaba en mil cosas eh no sólo con contenidos de YouTube sino con tus contenidos de YouTube no son sin faltar respeto a nadie son contenidos que por ahí incluyen che vamos a tal museo nos tomamos tres aviones vamos cuatro personas me aprendo todo lo que dice museo si se equivocan algo te cagan a puteas abajo he hablado con Tommy con tus editores de que no le da miedo que si le derra acá después esto cuando tampoco sos el guía del si si yo yo leo mucho yo chequeo mucho yo trato de si si pero le podés errar digamos porque puede pasar y le puedo errar y te están ahí bueno entonces estabas con todo ese contenido que es una bocha estaba con los contenidos estaba siempre estoy en un momento de exposición total total estaba en una etapa de cambio estaba como con quilombos personales familiares y fue como bueno se juntó todo ese cóctel y disparó en un momento que yo no lo esperaba estábamos en el aeropuerto con mi hermano vos sentías que estaba joya si te hubieran preguntado como estás estoy joya estaba yo te digo la verdad estaba joya no te das cuenta cuando te pasa y se da cuenta otra persona lo peor es que mi hermano no se estaba dando cuenta porque él estaba conmigo todo el tiempo 24 horas porque era un viaje a Europa juntos pero que paso le mando una foto a mi novia y era me estaba riendo y este lado no boludo parecía scarface o sea era terrible no 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 fue terrible un hijo de puta tu hermano igual está al lado tuyo y se dio cuenta tu novia es un hijo de puta no se dio cuenta cuestión que lo peor vino ahí lo peor la desesperación viene cuando te das cuenta porque no hay nada peor que debe ser horrible lo que le pasa a tu cuerpo y lo peor es que no es a tu cuerpo porque si yo te quiebro un brazo vos sabés que te quebraste un brazo que te duele porque lo tenés quebrado si te guinzaste porque te guinzaste si tenés vómito porque andás mal del estómago ahora si se te paraliza la mitad de la cara no sabés si tenés un ACV no sabés si estás sufriendo un infarto no sabés si tenés no sabés nada lo único que sabés es que no te responde la mitad de la cara y que te empieza a agarrar un ataque de pánico al cual vos lo que estás pensando es me estoy muriendo y donde te pasa en un aeropuerto tomando un vuelo que tenés que tomar sí o sí porque si no perdés el internacional para volver a Argentina con taquicardia qué cargazo claro uno diría una guardia vos te subiste un avión yo me no me olvido más que cuando me di cuenta lo primero que hago es como mi hermano nunca había salido del país entonces la persona que era el guía que era el que tenía que estar bien estaba con la cara paralizada un ataque de pánico en proceso y no me olvido más que me metí en el baño a llorar me metí en el baño del aeropuerto a llorar y me miraba me palpaba el cuerpo quería saber qué me pasaba y lo primero que atiné es escribirle a mi psicólogo y me dijo tranquilizate primero que nada tranquilizate calmate vamos a hacer algunas pruebas para saber si estabas teniendo un derrame cerebral un ACV hicimos las pruebas me dice tranquilo porque no va por ese lado pero tenés esto puede ser estrés sí o sí muy probable puede ser lo otro ok dale ¿qué hago? tranquilizate y volví a casa después vemos ¿tenés algún ansiolítico? sí tengo yo siempre el lado B de todo esto es que siempre ando con un clonacepam en los viajes por las dudas obviamente recetado me mando lo que quiero y me tomé dos miligramos para poder viajar poder bajar de esa locura y poder poder viajar pero ¿qué pasó? que claro los dos miligramos no alcanzaron y yo volé totalmente alterado tuvimos turbulencias tuvimos que hacer una escala en Múnich escuchá a todo mi estrés sumado y esta noticia está para que chequen mi hermano me dice Jero yo no sé que no es el momento pero te tengo que decir porque tenemos que hablar de este tema ¿qué pasa? y es muy probable que se cancelen todos los vuelos de Alemania porque hay una helada tan grande en Múnich que no no están saliendo los aviones privados de había justo una reunión del G20 vos dijiste helada tengo en la cara volví a mi pico de ansiedad me tomé otros dos miligramos yo estaba cuatro arriba y yo digo lo que quedaba de momo era lo que estaba escuchando claro y bueno ahí tenés a un boludo que debe ser psiquiatra dos clorras no te alcanzaron y ya te das cuenta que es de verso y no sabés ni de cuántos miligramos pelotudo una persona puede claro pero los boludos son como las moscas no no pero bueno querés que lo bloqueemos nunca bloqueemos a nadie querés que lo bañemos no sé cómo se hace pero bañelo va a ser el primer bañado igual hay que fuera de joda que no es por sumarme a momo hay que ser pelotudo que te agarren ganas de agarrar el teclado y pon o sea tenés que tener un quilombo total ya está bañado bien mano de una Mari y bueno lo más feo de eso fue que yo realmente sentí que me estaba muriendo y totalmente bajo el efecto de un ansiolítico me puse en el celular yo lo que hice fue escribir en un chat de de whatsapp con mi mamá todo un un texto así con todas mis claves de home banking de mi wallet de esto del otro y escribiéndole a mi vieja tipo testamento testamento no se lo envié en el avión para que si a mi me pasaba algo apenas aterrice el teléfono agarre señal y le llegue a mi vieja claro el mensaje le llega igual a mi vieja porque yo lo dejé así a propósito y mi mamá claro tu vieja la reunió infarto boludo ultra asustada vos estabas haciendo migraciones tranquilo escuchando ultra asustada habló con mi hermano me dice decime la verdad de cómo está Jerónimo me dice está como el culo está re cagado pero está bien pero está conmigo tranquila que si pasa algo jodido yo te voy a avisar me mandó esto como si se estuviera muriendo es que él cree que se está muriendo hace 15 horas que estoy viajando con él de país en país horrible él cree que se está muriendo claro que cree que se está muriendo y yo lo único que pensaba era no quiero que ser una carga quiero resolver todo si me muero es bueno lo cremamos lo tiramos al mar y a la concha de la hora no había mucho más que hacer fue muchísimo mi hija la contó incluso en un stream que habíamos hecho la contó ella el nivel de locura de Jerónimo llega al punto es que yo no puedo creer y aparte un tipazo yo me estoy muriendo lo último que pienso es que tenga miguita que se chupa una pija que se arregle no pero fuera de joda o no como decir tengo miedo que le mandaría yo a mi mamá eso tengo miedo que le mandaría no es que que se yo mi forma de ver las cosas boludo sos como pragmático sos práctico de que signas no me entiendo no tengo ni idea tremendo amigo bueno pará y con la resolución porque vivo estás contame que pasó un proceso horrible fue un proceso horrible fui me hice los estudios que me tuve que hacer encefalograma electrocardiograma me dijeron mirá la verdad todo esto ¿cuánto tiempo? porque tú me acuerdo de las historias tres meses tres meses tres meses tres meses es una mocha de tiempo boludo no yo no me moría de vergüenza me sentía mal me sentía deforme la gente me pedía fotos igual y no podía sonreír claro el día que me fui a hacer y parece una pavada perdón pero después de que ya sabés que no va a pasar nada grave el miedo a che esto va a volver debe ser tremendo tenías el miedo a che pero voy a recuperar mi cara como era antes voy a poder volver a sonreír yo pensé que que me que un día dos o dos tres meses son 90 días levantándote con la cara no y los ejercicios que me mandó a hacer porque me mandaron a hacer ejercicio de rehabilitación como si fuese kinesiología pero de la cara que eran ejercicios no te sentías un pelotudo porque te ponías frente a un espejo te tenía que reírte diez veces tenías que y con los dedos acompañar los movimientos para reactivar los músculos de la cara entonces vos para sonreír tenías que mover así para yo no cerraba el ojo entonces tenías que andar con lágrimas era un nivel de gravedad bueno uno hay cosas que no las naturaliza y las da por sentado claro que te ande bien la cara lo das por sentado hasta que un día deja de funcionar hasta que un día no pestañeas y te empezás a doler el ojo y tenés que ponerte gotas cada tantas horas mínimo una o dos horas lágrimas porque no se hidrata el ojo no ves bien escuchás raro no podés hablar bien y tenía que inflar un globo y tenía que hacer cosas gestos al espejo bueno y esto esto si es la garantía de que volvías a estar bien y bueno dentro de todo salí bastante bien me quedó un solo gestito que es en este labio que si yo parece que voy a quedar re puto lo digo pero si yo hago esto si baja un poquito menos sube un poquito menos tengo tengo una una leve inclinación del labio superior izquierdo que nunca se me nunca se me me lo haces un poco más cerca a ver si lo puedo ver si querés recreamos catar claro tipo catar bueno amigo cerramos con una anécdota fuertísima gracias por abrirte así y porque sirve y que creo que un poco es como que fuimos a la inversa toda esta tranquilidad y esta paz que estaba buscando se entiende después de esta anécdota decís ahora prefiero estar prefiero tener la cara bien y estar un poco más tranquilo boludo parece joda a mí va a ser remufa lo que decís yo soy muy hipocondriaco pero un primo mío que lo quiero mucho está lejos Bauti me manda el otro día de la nave me dice boludo te veo a pleno te veo muy bien me dice pero aflojá un poco boludo vos no vas a parar hasta que se te paralice la cara me tiró no me lo dijo mala onda como diciendo vos si no pasa algo así de tajante y yo dije ¿a quién se le paraliza la cara? a Momo que trabaja lo mismo que yo así que no estaba tan errado hay que tener cuidado con el estrés y con llenarse la cabeza de cosas boludo bueno amigo hemos llegado al final un aplauso para Momo Benavides la rompió toda funcionaron todas las secciones estoy muy contento y llevo el momento de agradecerle a un montón de gente perdón que me ponga pesado empezamos con un chivo agradecemos a los amigos de muebles por favor que no es algo que se consuma no no se consume no tiene que hacer nada a los muebles de Bronx porque todo porque invertimos quiero decir algo invertimos en la sonografía pusimos la billuya pero este sillón solo creo que salía todo el sillón el sillón es como el tema me lo llevo cuando termina yo llegué y dije lo mismo quiero este sillón en mi casa fue lo primero que dije está bárbaro todo es las lámparas también bueno fuera de joda escúchame fuera de joda las mesas pasenme el como es arroba bronx.concept les voy a escribir a esta gente porque tengo ganas de cambiar el sillón de casa listo bueno capaz que pueden hacer algo juntos che Bronx les sirve mucho más momo que yo como influencer pero no me saquen los muebles a mí pero yo no voy a hacer Fernet Congrego muchachos ni tampoco con esta producción así que olvídense yo se los compro no tengo problema yo no le quiero agradecer a la embajada que es este lugar magnífico con el que se hace una sociedad entre Fernet Congrego y la embajada dueños Martín y Chini que han laburado un montón y a Mila que ya es familia nuestra la siento familia mía de ellos claramente familia pues la hija pero yo la siento una sobrina la amo a Lucho que ya se ha convertido en el capataz aquí a Lara a Maga a Yari y a Paddy que lo sumamos hoy en sonido se escuchó bien si no se escuchó bien me dicen porque a Paddy hay que pagarle así que o no pagarle o no pagarle en el caso se viene escuchando bastante mal obviamente a mis socios en este delirio que son Natalia que está a punto de parir a punto pero real a punto o sea puede suceder ahora realmente no saben lo esperemos que no está Simón a punto de salir será un hijo de Fernández con Grego de ellos ¿no? te lo digo del programa porque hola de joda si es hijo de Fernández con Grego hay que pagar la maldición la gente dice ¿por qué una temporada nueva? porque me agarraron Nati y Manu me dijeron voy a seguir laburando negro porque Simón a mis familiares a mis familiares y amigos que están acá a Luguito que se sumó pidió una billuya y es oficialmente parte de Fernández con Grego porque dijo si no hay dinero de por medio no voy a hacer una verga por ustedes no dijo así nada mentira la rompe y siempre nos da una mano y está acá hay un montón están Pancho está Diego está acá están mis primos está Pachu está Mencho está U ya está no eran tantos la verdad que somos 40 primos te dijeron todos no, no, no y después a gente que estuvo y fue parte de esto a Nico y Tai al Toro a Lera que está por acá que no vino hoy dijo que iba a venir a Leancura a Mencho y a James por la música que hicieron ese hit que todo el mundo odia pero a mí me encanta quiero que lo sepas no, el de Fernández de Grego yo lo amo obvio es que es es pegadizo es un shingle total hicieron el shingle y te reís cuando a Gonchi que hacía los talados hace un momento a los sponsors viejos que lo hemos dicho a Sofi Natale que hoy puntualmente laburó como lojete pero siempre labura muy bien no, mentira Sofía es la número uno y lo sabe te amo Sofi a Manu Donamari que hoy quería venir y no pudo y está allá en Funes bañando gente obviamente a mis socios a Manu y a Nati que son son Fernández con Grego ellos nada más que yo tengo un ego muy grande así que tiene mi nombre el programa pero nada más dije nombre a todos por último este aplauso es para Momo fuerte aplauso para él nos vamos la botella con su caja respectiva para que te la lleves no era mentira era para vos nos acordamos que te la debíamos todo estaba pensado es un triunfo enorme como el triunfo mío de que Branca haya vuelto exacto tu caja de alical que nos pediste no si si acá bueno amigo viniste 700 veces y no te conseguimos una caja alical tampoco le estamos dando todo lucas verdes claro che que contento que estoy y pará el regalo era los 10 pesos que nos costó un montón no no esos 10 pesos van a ir a mi stream en serio lo digo en serio muy bien y acá hay un regalito más ahí vamos para escuchame el domingo se sube el capítulo ahí metete un linkcito obvio obvio que vamos a hacer de todo te voy a mandar un par de reels si le aceptás colaboración alguno sabés que cambia un montón y esto esto es chivo también no no es tuyo lo pagamos acordate cuando te mandé el collab de los reels lo aceptás un rato el tipo sabe que me gusta el café eso es para el molinillo para que no se desbalance no sé lo que acabo de decir te juro porque no tengo ni idea cada palabra de la que acabo de nombrar pero paremos un poquito si como para que el molinillo no me hagas más preguntas la manga bien ah perfecto es para no se te resbale la mesa para poner la manga en la mesa y que no se resbale porque es de metal muchas gracias pensaron en todo como siempre Fernández Congregos por eso el programa le va bien por toda esta gente que trabaja acá que es un montón fuera de joda a todas las chicas a los chicos gracias estoy muy contento en otros programas no voy a estar tan denso pero hoy soy un niño feliz con el programa de sus sueños es mi fiesta de 15 me llevo un montón de cosas gracias Momo Coscu anda a cagar que nos cagaste ayer y semana que viene Gastón Edul la otra Coscu y así un montón de invitados más nos vamos nos vamos fuerte aplauso para Momo nos vemos bueno muchas gracias por otra edición más de Fernet Congregos creo que es tu sexta o tu quinta ya no sé estamos sin contable pero bueno lo digo en serio me encanta venir acá me encanta verte crecer me encanta ver que cada vez es como que tenés un poquito más y ponés un poquito más sos un tipazo sos buen amigo sos un tipo muy gracioso estás rodeado de buena gente qué sé yo desearte que sigan los éxitos porque no es que en algún momento no lo tuviste creo que tu éxito es constante y a pesar de tus miedos porque yo sé que vos sos muy cagón de que algún día se termine yo te noto y te escucho y la verdad es que eso no existe vos sos una persona que está destinada ya al éxito de que lo tenés ahora y que lo vas a seguir teniendo no hay que tener miedo y el éxito no siempre está vinculado a tener dinero el éxito está vinculado a otras cosas que tener a un amigo que no te caga y que te cubre a otro cuando eso es un éxito eso es tener éxito le di una mano pobre necesitaba laburo pobre Fransos toda esta gente que está sentada acá que te banca es un éxito que confíen en vos al punto de decir volvió branca el Coca-Cola cero Alical y todos los sponsors que te puedo tirar abajo en un stream creo que uno se cayó seguro no sé cuántos eso es éxito y bueno creo que nada amigo vas por un gran camino yo siempre como te digo para mí voy a ser soy de los invitados más rasos que vas a tener porque vos no tenés techo y lo demostraste cuando hiciste esa entrevista con los dos actorazos y los hiciste Tomás Fernet clips espectaculares y todo eso o sea que nada felicitarte y desearles a todos lo mejor porque esto es un equipo sí es caro el equipo es caro el equipo realmente hoy me dijeron los números y creo que hoy es el único programa con todo esto la semana que viene no hay monólogo es una cámara de vuelta sola vuelve la webcam de Momo no, mentira no, mentira y por último agradecerle a la gente que está del otro lado que los quiero mucho que son parte de Fernet con Grego y seguramente algunos serán parte de mis videos de YouTube por lo tanto gracias por estar siempre ahí por tirar la buena por tirar a veces algún chiste que está bueno suma y bueno nada porque todo esto es de ustedes sin ustedes somos cartón pintado y eso está más que claro así que nada más Capo Momo fuerte aplauso así nos vamos nos vemos la semana que viene Fernet con Grego vamos de nuevo preguntas malas un ritmo bueno Fernet con Grego vamos de nuevo tomar Fernet y romper los huevos romper los huevos nueva temporada pa anda haciéndote un Fernetito que arrancamos ya 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 chau